Bueno, buena onda mis patas, ya, muy buenos días, una excelente mañana, ya pues estamos en inicio de nuestra labor de transmisión, hoy estaremos compartiendo esta oportunidad de ese sector, los Chonais, Santa Polonia, Tecpan. El saludo muy especial va para los comités de gran fiesta de inauguración de proyecto de adoquinamiento. Ya en breves minutos inicia la música de Marín Borquista Unión San Pedrana, ya ellos están en escenario, ya pues en breves instantes vamos a dejarles con el espacio. Queremos agradecer acá a nuestros grandes patrocinadores de producción de La Grande de Sololá, hoy decimos una vez más presentes, agradecimiento a don Marcelino Chonay Tepaz, propietario de Cerrería El Divino Maestro, ubicado en el mini mercado La Guadalupana Santa Polonia, restaurante Chuy, restaurante Chua Juyup, ubicado en el kilómetro 93, carretera interamericana, miscelánea Arca de Noé, ubicados en el parque y en el mini mercado La Guadalupana Santa Polonia, Calín Tepaz, cohetería y el Kifiesta Santo Tomás, propiedad de Edwishon, constructora y estructura metálica Tepaz, Esbimbuc, cafetería El Viajero, propietario de Juan Telón, ubicado en el mini mercado La Guadalupana Santa Polonia, Selvin Guillermo Chonay, secretario municipal. Ellos son nuestros máximos patrocinadores que nos estarán dando cobertura a través de producciones La Grande de Sololá, en la inauguración de la carretera Adoquinamiento, la bendición, verdad, pues que todo este proyecto sea bendecido por nuestro divino creador y que va a ser muy útil y pues todo acá nuestros amigos que transportan en su vehículo también pues será un uso para la comunidad. Saludos para la familia que se encuentran en los Estados Unidos, Marion Chonay Barreno, de Ciudad Blas, Texas, Ariel Martín, desde Los Ángeles, California, Pedro Chonay Tamat, desde Nueva York. Vamos a saludar acá a la audiencia porque ya nos vamos con el audio respectivo y vienen actos muy importantes, actividades pues que se estarán desarrollando en esta oportunidad. La invitación queda para que ustedes nos acompañen en estos momentos, o sea que pues en nuestra gran labor de transmisión, la bienvenida para toda la audiencia, gracias ahí por estar presentes una vez más en nuestra labor de transmisión. Queremos acá enviarle el saludo a Estefany y Michelle Velázquez de Tzún, a Provilan Herrera, saludos Nati, saludos mi estimado Provilan Herrera, a Cruz Itzep, saludos a Teo Ramírez desde la ciudad capital, Alex Tojín GT, desde el paraje Pavolín, y ayúdenos por acá. Muchas gracias, audiencia, pues ahí a los que nos interactúan ya en esta hora de la mañana. Nos vamos ahí con el audio respectivo, en la espera, ya pues vamos a verificar nuestro audio y ustedes pues quédense ahí en la visualización, quédense compartiendo de grandes actividades pues programadas por los comités de este proyecto. Carlos Tojín, contaremos también con la presencia del presidente, del presidente, pues contaremos con su presencia acá. Josué Tepaz, saludos cordiales, saludos, ¿cómo estamos por ahí? Hoy pues disfrutando de el día juevesito alegre, 28 de julio. Carlitos Perpuec, saludos desde Pavaquit, Santa Lucía, La Reforma. Teo Ramírez, ¿qué hora empieza la marimba? Ya en unos instantes inicia, ya pues los maestros se han retrasado unos minutos, pues la actividad supuestamente programada para las 10 de la mañana, pero pues eso, por motivo de la distancia también, por el trabajo los maestros pues apenas se hacen presentes, pero ya ellos pues están acá en escenario, nosotros ya nos vamos preparando con la bendición de Dios, todo esto, ¿verdad? Sea de mucha alegría. Queremos agradecer acá también a James Tui, a los amigos de la carretera hacia El Salvador, conduciendo ahí, pues ahí a Adrián Alfredo Perpuec, saludos, buena transmisión. A Peter Paria, buena programación, gracias a Mariano Zacarías. Saludos desde Texas, buena transmisión, saludos para ti Nati, cuídate. Muchas gracias, muy amable. Antonio William, salud muy especial, a Udi Ramírez, el saludo, saludos desde Ixchihuán, San Marcos. La imparable Azucena Roja, saludos a Nati León. Saludos mi estimada hermosa y estamos, vamos compartiendo porque la música de Marín Borquista Unión San Pedrana, hoy con los maestros, inmortalizándote con la música que ellos nos traen el día de hoy, gracias ahí pues al comité del proyecto de adoquinamiento y pues es por la cual hoy estamos ubicados acá. Nos vamos con el audio respectivo. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 maestros. El aplauso va para nuestro divino creador. Vamos dejando el espacio acá a los coordinadores, ¿no? Aún falta. Bueno, bueno, pues el espacio queda entonces acá a los maestros de Marín Borquista Unión San Pedrana y a los trescientos cincuenta visualizadores. Bienvenidos. Nosotros somos Producciones La Grande de Solola. Muy bien, gente linda de acá de este sector de Ochenay, pues vamos a agradecerles esta participación que tenemos. Pues de parte de este sector estamos súper, pero súper agradecidos porque nos están acompañando. Ya estamos viendo que ya el alcalde pues ya se está acercando en este lugar. Queremos, a petición de este selecto público, queremos que además de darle la cordial bienvenida a esta marimba reconocido nacional e internacionalmente, la Marimba Unión San Pedrana, así que sean bienvenidos maestros, quisiéramos que nos pudieran recibir al señor alcalde. La Marimba Unión San Pedrana La Marimba Unión San Pedrana Así de que con este son maravilloso estamos dando la cordial bienvenida al señor alcalde municipal y su honorable corporación. Gracias a todos. Gracias a toda la gente linda que hoy nos está acompañando en este maravilloso día que el señor nos ha regalado. Gracias a todas las personas que hoy nos están visitando como también a todos los propietarios de terrenos de este sector Ochenay. Y gracias también por acuerpar este maravilloso evento. Estamos iniciando esta gran fiesta, lo que es el adoquinamiento de este sector. Los chonayos, 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 los chonayos. Así de que sean bienvenidos, bienvenidas. Ya los miembros del COCO están ya recibiendo al señor alcalde para que todos, para que todos juntos podamos estar en este escenario y poder empezar con nuestro programa de esta alegre mañana. Gracias a todos. Una vez más darle la cordial bienvenida y poderles también recibir en este escenario con los maestros de la Unión San Pedrana. Gracias maestros por estar con nosotros y no negarse y estar amenizando esta tremenda fiesta. Así de que bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa mañana. Esperamos que nuestras autoridades puedan subir en este escenario, en este lugar para poder iniciar con el acto de inauguración del adoquinamiento de este sector nacional. Deciden que bienvenidos cuando el indio llora. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bendiciendo al Señor. Bendiciendo al Señor. Bendiciendo al Señor Alcalde su consejo para los proyectos que aún tienen pendientes lo que harán. Bendito Dios te bendecimos tu nombre porque tú eres el dueño de todo el dueño del oro y la plata. Gracias. 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 En esta mañana. Oramos en tu santo y bendito nombre. Amén. Y amén. Dios les bendiga en esta mañana a todos mis amados amigos, vecinos y a la corporación. Dios les bendiga en esta mañana. Gracias. 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 Agradecemos a Don Julio por dirigir esta oración a nuestro supremo Creador. Dice que en estos momentos damos también nuevamente el espacio con los miembros del COCODE. Ellos tienen unas palabras especiales para el Señor Alcalde, honorable consejo, que si bien es cierto, quizás han tenido reunión, quizás en reunión de COCODE, como hacemos con el sector de los CHONAI. Y ahora vemos este adoquinamiento, pues es un éxito, ¿verdad? Exacto, ya tenemos, vamos mencionando, ¿verdad?, también este tramo, esta brecha que se ha hecho, ¿verdad?, es de toda la comunidad un gran beneficio. Le damos entonces las palabras a los miembros del COCODE, el presidente, para que ellos se dirijan nuevamente acá con cada uno de nosotros. El tiempo es para ellos. Recibamos con fuertes los aplausos. Fuertes aplausos, por favor. Le damos gracias al Señor Alcalde por su arduo labor diaria con sus compañeros. La verdad que ellos han hecho un buen trabajo por el sector CHONAI, siguiendo con el desarrollo de Santa Polonia, ¿verdad? Muchas gracias, señor Alcalde Francisco Tepasajú. Muchísimas gracias. Le damos gracias por la nueva brecha que le brindó al sector CHONAI. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. esto es un sacrificio y ahí está el fruto de cada uno de ustedes como miembros del COCOE, gracias y más pues queremos también agradecerle primeramente Dios y en segundo lugar a don Francisco y a su honorable consejo, verdad, porque esto pues no es nada fácil, mientras haya voluntad y hemos visto en las redes sociales que están de inauguración en inauguración, pues ellos dirán, nos van a decir cuántas inauguraciones todavía por delante y cuántas primeras piedras y eso es de agradecerle, porque también esto es voluntad, si no hubiera voluntad quizás nada más dejémoslo ahí y no hay nada, pues eso es el fruto pues del esfuerzo que ustedes, cada uno de ustedes y también como ellos han hecho, así de que vamos a dejarle el tiempo a don Francisco como como alcalde municipal para que se dirija con cada uno de nosotros, recibámoslo con fuertes, pero fuertes aplausos a nuestro alcalde municipal, don Francisco Tepasa el tiempo con usted don Francisco, bienvenido muchas gracias profe, señores alcalde auxiliar, alcalde consejo, señores sector los chonay, vecinos en primer lugar, en primer lugar, un fuerte aplauso, pero con qué ganas, porque la verdad, los puertes en el sector los chonay, que son los animales que tienen, y son los aduquinaros, y son los brechas, que vengan para todo el recorrer historia, si mi batamanta, y no gustó gustil, que le va a ver, que caí, que chich, que le va a dejar un fuerte aplauso, cheque, a ver, que don Marcelino, chonay, el famoso marquense, o don Tono, hui, hui, pa' que me padeo don Tono, un fuerte aplauso, che don Tono, hay que ocurrir historia, de un sector los chonay, nunca se investiga hasta, hasta que había, chego, reunión, hasta recelar la chico, mandojo, bastando, que el candidato, che alcalde, y agua y parria, y y carne asada, chiquete y cuete, chiquete y bomba, porque el raibol, rish, rikikotempe y banta, rish, es que cota junkig, cota junkwe y bej, cota junkig, cota y ya, cota junkig y familias de coca que la ganij, na ponta ribej, kikin, hariri raibol, rish, manata ri raibol, dikanuk tara chico, porque manata y bichincho y bochoch, sino que raibol, es que no jajata ribej, y cota beneficio para la comunidad. Baka michi no jajal, sector chonay, ni me ijan, che ve, mateos, mateos, che ve che de apoyo, señores, dios, kishanum bendecir, mateos, che ve, che raibol, pe iban, rish, kuge, y camishi no, pe sector chonay, con toda la solvencia, con la frente en alto, ni ij, che ven, calan, que enregar, che vera dokinah, iri brecha, per cobinakimani, kenta entender, que ri desarrollo ribej, ri beneficio, macheta chico, un grupo, ni ma kai grupo. Nogajaxa chero, ri sector, ri co kakelak anij, don Manuel, que en paz descanse, tenia ese sueño, de que ribej, na ponta, kakelak anij, kuchigri, jacobi. Ri materiales, ri co hun, yaba, si kemonen, che hunti, yaba, ni kempe, o ni ape, pasia, o ni ape, chua, uj. Pero kami, gracias a Dios, y gracias a la buena voluntad, ribej, se pon en lo que tal vez, nunca se imaginan, che na ponta, ribej. Mateo, chive, sektolo chonay, xeri, kikoten, chive, y che kere, kakokodiri, y kashnuk, que tal vez, mashkaan, te kancheke, la jua de administración, pero desgraciadamente, to kakak, chive, che kemos, kakolkaroh, ri municipalidad, y kami, niko, jobaje, solin, chichumbia, ri, pa, i, kari, si, kukhebe. Lo que hachá, chive, tak, chinkolkaroh, ri municipalidad, primero, ni mashkaan, que enregar. Sin logna, kakak, maquinaria, chine, kakak, e, se, kapapana, ribej, porque, se, kiskan, chaguch. Sin togna, ki, indemnización, ju, monton, or, lak, tak, vina, ki, que, nunca, se, samuhta, pa, municipalidad, pernikana, cobrar, rikisueldo, ik, ik. Chinkis, na, kolojel, ri, proyectos abandonados, que, gracias a Dios, con toda la solvencia, che, ha, kis, kolojel, ri, proyectos abandonados. Bakamí, ronukun, el ri, chikawich, con toda la solvencia, che, rihun, junare, señores, veinticinco proyectos, que, kiskan, inaugurar, primero, Dios. Chin, el treinta yuno de agosto, rish, invitado, y, bonojel, de, kiri, apom, pari, sector, rihun, kual, che, ne, jari, primera piedra, chiri, instituto nacional. Un instituto, que va a tener carreras, un instituto, kiri, balkual, kita, kachupan, y, es totalmente gratis, porque, rumeri, jatinamit, chiri, che, vi, siete millones de quetzales. Así que, señores, sector, chunay, gracias, por todo el apoyo, un cha, gracias, che, kiri, ik, kode, que, ma, xe, kosta, is, kiri, ente, disculpar, tal vez, ha, ma, discutir, pa, despacho, tal vez, ha, tat, bari, necesidad, per, si, ma, hun, kerita, ni, ha, ma, hun, xe, kakata, de, desarrollo, para, y, comunidad. No, kakata, xe, apom, kari, ex, kokode, fai, kako, mario, chunay. Señor, alcalde, rikatan, ke, bonit, ruanun, per, ma, hurupan. Allá, per, iya, y, kami, krau, ken, agen, disfutar, che, luk, le, bendición, che, riyak. Iriya, petenuk, desde el sector socorro, hasta, kama, veno, kakabe, de, municipalidad, non, gastar, chinluz, 26, 28 mil quetzales en energía eléctrica, porque, kai, on, kia, con ojeri, sectores, y, 14 sectores, chiricasco urbano. Así que, señores, sectores, los chunay, gracias, chere, apoi. Gracias, chiro, no, gali, samax, keri, xe, jampene, y faena, xe, ma, jatamanda, jampene, y faena. Con ojeri, residentes, y con ojeri, kukulev, keta, kre. Mateo, xe, ve, cada uno, que, hasta el día de hoy, cuando hay un problema, kirja, koko, de, ir, jalkal, auxiliar, porque, kongli, malek, kikotén, pacán, Mateo, xe, ve, xe, rizamax, sean, señores, koko, de, xe, auxiliar, xampena, xix, on, xerana, xitar, kavinak, koka, kavinak, rizkakach, kivuich, koka, kavinak, xpe, ko, yovash, pero yo creo que, rizkero, yovash, alak, rizkakach, tikusana, ejri, adokinaf. Así que, Mateo, xe, ve, xe, vena, sector, los chunay, deben repetir, xe, ve, con toda la solvencia, para tener sector, los chunay. Y Dios que ya no me decir mucha. Tal vez, nunca, xe, entre-imaginar, xo, gakach, tera, do, quen, pero xo, gaka. Xe, xer, yhun, junay, tikugue, campayibano, y pey mento, que son 16 millones de quetzales que no han invertir en municipalidad en pura obra gris. Y virx, a la primera piedra, sector, los peres. Kami, inauguración, los chunay. Chua, inauguración, Yesiwaan. Kabij, inauguración, Pakután. Ikerich, yhun, semana. no es porque mejor no va a estar chavos yoch sino que de aquí me calla de samar porque es amas y culturas que samar de callar siempre con un grupo que más te jacata chiquis en los amas porque su color gente que riquilín que me han camin y camin cura estar al alcalde marcota chile religión aquí sino que co proyecto de desarrollo para bien común gracias cocos gracias auxiliares los gachos de junta porque esquí y camin para tener que viken los sonar escribir que se quiere juntan por acá mismo que no continuar de un indio red de alcalde a mucho orgullo soy indio pero no cualquier indio soy un indio fino y camin y indio no han demostrado que con capacidad para chines amor por vivir a tina mitad por lo ver y las canarias cortes y recinta me jacotó un cazón que cojo un sorbí cuando el indio lloran ya pero que a mí mancaje el rubí no va a ser cuando el indio llora cuando el indio está contento y feliz con su gente así que muchas gracias sector los chonet nuevamente ya tejana brindar fuertes pero fuertes aplausos a don francisco y como también a su corporación es un hecho tener que ella solvente como también esta brecha que el acción de jucán nunca nunca se corta bajamente en caista punta verdad pero gracias y bendito sea dios napón de tibet ya como nada les hace así nada les hace quizá ya no es don francisco quien ya guay pero gracias y bendito sea dios para que brindar fuertes pero fuertes aplausos mayor cosa tiene lesaje y apay bolsa para adelantar tijanaga agradecer a don francisco está esta obra que deja igual no entregar y como también seguramente don francisco rey más como todos los cocos mayor taneta o más que tiene más que taneta seguramente con una más necesidades quizás vivir capigir quizás para vivir ya a mí para mí pero mateo chávez don francisco camica cabina y ojeja que la acá también está don francisco y toda su corporación y ojeja ahora si con un punto que quiere que por acá quiere espacios que vuelvo que chico para mí mateo chivé cocos ya señala en cuenta de siete años el coche de catena mil el coche nací sin ansa más y echón y manda samar y echón y de cacocodino que está un verbo zapatos la rumeca comunidad de chame ir ni en berber ni marco alterión la camión bye camión precisamente va camión y sector garita que mi que malón quien va ministro público yo quiero más porque corredor se conviene que malco grabar tan que que va en el coche va tanto en colaborar y se oyó chico comto mi serie o público que desgraciado pero camir y municipalidad está troncal licenciados y ya voy a hacer el sector garita porque me encanta permitir que y señores aunque sea algo cada uno y tan siquiera no recuerdo señor jesucristo así que señores muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Ahora no llora, ahora cuando el indio ríe, porque hoy estamos contentos. Gracias, profe. 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 Gracias. 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 Gracias, profe. 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 Chico. Por ahí, hay todo día. Cómo, ¿no es, niños? Gracias, chico. Dijosea, có. 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 ¿Qué, qué, 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 qué. Qué, qué. Qué, 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 qué. Muy bien. Gracias, chico. Chico, por este detalle tan especial. Quizá no lo esperábamos. Fuertes aplausos, cada vez para. La corporación, don Chico, para ver el detalle. muy bien, Quixotepe nuevamente Cocodes, Janita en la quince en el programa, Quixotepe nuevamente, Chile para el escenario, para quienes van finalizar cada acto de inauguración agradecemos también a todos a todos los amigos que nos están visualizando a todos los amigos que nos están acompañando en esta hermosa mañana, la marimba la música va a seguir ya Cocode nos van a decir hasta que horas quizás hasta el amanecer cinco de la mañana dice, hola gran, van a tener pulmones, señores ahí bueno, muy bien día muy especial donde el señor Sol también ya se ha hecho presente muy bien entonces damos entonces el espacio pero muy 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 especial para este punto lo tienen nuevamente los señores del Cocode para la entrega de reconocimientos para este trabajo quizás es un pequeño recuerdo que tal vez no significa ni el valor de este de este adocinamiento pero con esto pues los señores del Cocode y con esta comunidad de los Chonay le queremos agradecer el espacio entonces queda con los señores alcaldes auxiliares presidente y los miembros del Cocode para la entrega de reconocimientos bueno tiene a favor que dijo que hay personas que causar barca reconocimiento tiene a favor señores que causar que va a querer señores tiene a favor muy bien para hacer la competencia ahí a la Unión San Pedrana aunque ya hay una competencia aquí en el municipio señores bueno fuertes aplausos a Chereja Cocode que van a preparar esta marimba Sonora Polanca muy bien bueno el espacio pues queda con los miembros del Cocode para que ellos puedan entregar este este detalle pero muy 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 bonito muy especial para el señor alcalde y su corporación el tiempo queda con ustedes fuerte los aplausos ah machun aplauso Tachik bueno machun teftechai machun na cobatikatung verdad muy bien ya ni tiempo ganja que chereja cocoe muy bien una mañana excelente espectacular pero lástima que de caminaje hay epizón a ver fuerte los aplausos por favor gente de Santa Polonia como sector los chonay gente que le gusta trabajar gente que es bien luchadora hermanos amigos vecinos un poco presente Chacero fue un privilegio tan especial de tener el privilegio de aquí al señor alcalde Francisco te pasa que nos ha recibido de veras con todo el corazón y nunca nos ha dejado y y tenemos el privilegio de entregarle este reconocimiento lo invitamos al señor alcalde fuerte los aplausos por favor antes de que nos ha entregar este reconocimiento sector los chonay Santa Polonia Chimaltenango otorga el presente reconocimiento al señor alcalde Francisco te paz ajú fuerte los aplausos por favor y señor alcalde con todo el corazón y con esa humildad de siempre tan a deleitar y tan a recibir este hermoso reconocimiento fuerte los aplausos por favor gracias ahí estamos por un sentimiento polanco también tuvimos el privilegio de invitar al señor gobernador pero lastimosamente él sabrá el por qué más honta presente en este hermoso lugar muy bien este reconocimiento cada vez van a recomendar al señor alcalde a que dejaste de entregar y no mil reconocimiento sector los chonay Santa Polonia Chimaltenango otorga el presente reconocimiento al señor Juan Carlos Rubio Castellanos gobernador departamental don chico por favor ya tenemos este hermoso reconocimiento al señor gobernador muy bien gracias por el espacio los aplausos por favor primero al señor alcalde y al gobernador que lástima que no vi nombre de veras muy bien también tenemos un hermoso regalo que hemos preparado nosotros como cocodes y de veras señores que todo quiere agrado yo sé que con un pequeño frase de que honor a honor se merece muy bien a invitar a los compañeros por favor de acercarse otro poquito muy bien chico los jueces como compañeros del cocode de veras con todo el corazón ganó preparar este hermoso regalo de veras y siempre vuelvo a repetir con la sencillez del corazón pero con todo el corazón va a entregar chavilla don chico este hermoso regalo esta vuelta a nombre de los cocodes y el sector los shonai a descubrir el regalo dice para ver y para las selfies también chavilla 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 eso para que él un día descanse yo sé que cada día algunas palabras don chico de verdad que nunca siento imaginarse no calcal sinceramente me imagino que la gente quiere transmitir ojo noticiario de Chimaltenango que le gusta hacer fotos y realizar y ver qué comenta la comunidad y que me escuche y le digo este es el sentir del pueblo polanco y estamos a las órdenes para trabajar con ellos y de noticieros hasta de cuenta que información y que les haga y no que haribuna aquí y aquí ya en conflicto eso no se vale gracias señoras los chonayes de veras nunca se imaginaron una vez chupan pero hay voluntad que se hace falta mucho por hacer los chonayes aquí lo que hay es desarrollo y hay beneficio para bien común de veras gracias gracias a todos los chonayes te voy a chupan ya Mateo Shok me están con placer gracias muchas gracias a los chonayes y bendiciones a los chonayes y bendiciones a los chonayes gracias los aplausos a don francisco de paz y como también a este sector por este detalle pero muy especial que aparte del reconocimiento este hermoso regalo no sabíamos que teníamos muy bien vamos entonces a seguir con este programa ya casi empieza ya hasta las 5 de la mañana bueno vamos a ver ya queda el tiempo entonces para unas palabras más muy bien señores Mateo Shiveri apoyo yo sé que conozcan este esfuerzo agradecer primero a Dios Todopoderoso al señor alcalde por su apoyo a los vecinos a los residentes y también sino que se van a disfrutar esta actividad y conozcan los invitados a un hermoso almuerzo un delicioso almuerzo que en la cual van a deleitar en unos ratitos mientras que van a disfrutar de la buena música de Unión San Pedrana y por favor con mucha energía porque aquí la gente sí es de ambiente muy bien desde ahí se invitaron a ese delicioso almuerzo y gracias por el espacio muy bien gracias por estos aplausos a nuestro Cocode vamos a despedir al señor alcalde pero no es con eso decimos que que se nos va a despedir que vamos a a despedir de este escenario pero yo creo que aunque sea ahí unas melodías con su marimba y le vamos a poner el micrófono a ver si está afinado ahí listo ahí con la con la cámara para mañana ya en las redes sociales vamos a ver vamos a ver el rey Kiché por favor muy bien sí está afinada muy bien fuertes los aplausos para el señor alcalde municipal su honorable consejo por ese tiempo ese espacio ese proyecto que hoy por hoy nos está entregando así de que gracias don Francisco pues vamos a tener tenemos también unas mesitas ahí preparadas para cada uno de ustedes como alcalde como también su honorable consejo gracias por acompañarnos este es un trabajo en equipo gracias por estar con nosotros así de que también pedimos ahí a los señores que vamos bajando y vamos desocupando este espacio para que los señores los maestros de Unión San Pedrana puedan ocuparlo y podernos deleitar con esa música especial que los caracteriza muy bien vamos entonces inicio al primer set musical a los maestros de Unión San Pedrana muy bien a todos los que nos visualizan por las diferentes plataformas de las redes sociales desde San Pedro Jugopilas para acá sector Los Chonay Santa Polonia Chimaltenango con ustedes los maestros de la Marimba Orquesta Unión San Pedrana Muy bien damas y caballeros ya presenciamos entonces la gran inauguración de ese adorninamiento ahora vamos a entregar lo mejor de la música para todos ustedes desde ya vamos deseando un buen provecho para señor alcalde y toda la corporación amigos del Cocode también de este hermoso lugar de este tanto tiempo de haberte conocido mi vida concedida yo te quiero componer porque en este momento te aprecio conmigo pero lo que yo quiero es que sea mi mujer si quiera nos casamos de la forma que quiera procura tu negra por las y ella es mi esquina mi vida concedida conmigo toda la vida yo sería feliz como tú quieras el matrimonio si fue la iglesia o por lo civil como tú quieras el matrimonio si fue la iglesia o por lo civil de cualquier manera me quitaría yo quiero lo que sea de cualquier manera me quitaría yo quiero lo que sea como tú quieras el matrimonio si fue la iglesia o por lo civil como tú quieras el matrimonio si fue la iglesia o por lo civil salud para suci salud para suci mi vida concedida yo te quedo por él porque en este momento siempre sigo conmigo pero lo que yo quiero es que sea mi mujer si siquiera nos casamos de la forma que quiera recorremos un caí de campo el año bien me quiera mi vida con sentido conmigo todo en la vida yo sería muy feliz saludos a Juan de cualquier manera mi hija mía que yo quiero regresar de cualquier manera mi hija mía que yo quiero regresar como tú quieras el matrimonio si fue la iglesia o por lo civil como tú quieras el matrimonio si fue la iglesia o por lo civil venimos a comproceros a todos los buenos amigos bienvenidos a desistar la música de San Pedro Saludos a los chicos Oscar Chilón allá en el Kiché a mi esposa a mi bella Vitas y a mi sois a los allá en el Kiché Saludos a los señores alcalde a toda su corporación amigos de Santa Polonia Saludos a mis amigos Saludos a los señores la ilusión de mi vida eres la luz que alombra mi ser triste sería el día de que no te marcharas sin ti no viviría más oye negrita linda tú eres toda mi vida ay no me dejes cariño no te quiero perder oye negrita linda tú eres toda mi vida ay no me dejes cariño no te quiero perder no me dejes cariño no me dejes cariño no te quiero perder no te quiero perder no te quiero perder Oye, negrita linda, tú eres toda mi vida, no me dejes cariño, no te quiero perder. Oye, negrita linda, tú eres toda mi vida, no me dejes cariño, no te quiero perder. Oye, negrita linda, tú eres toda mi vida, no te quiero perder. Y en la defensa que te voy a dar al cielo, no te apoco que te voy a decir, no te apetece el aire. Y te digo que voy a pitar la noche embarazarte y en tu vida nunca se va como nadie. Y tampoco te rompo el loteiro grande, no te quiero perder. Oye, negrita linda, tú eres toda mi vida, no te quiero perder. Oye, negrita linda, tú eres toda mi vida, no te quiero perder. Oye, negrita linda, tú eres toda mi vida, no te apetece el aire. Solo te apetece el corazón sincero. Y en la defensa que te voy a dar al cielo, no te quiero perder. Oye, negrita linda, tú eres toda mi vida, no te quiero perder. Oye, negrita linda, tú eres toda mi vida, no te quiero perder. Oye, negrita linda, tú eres toda mi vida, no te quiero perder. Oye, negrita linda, tú eres toda mi vida, no te quiero perder. Oye, negrita linda, tú eres toda mi vida, no te quiero perder. Si nos lloramos a mi corazón sin ser, yo no te busco la casa en el aire, solo me busco el corazón sin ser, y yo no me busco la casa en el aire, solo te busco el corazón sin ser, y yo no me resqueco el corazón sin ser, y yo no me cuento que me muero. Muy bien mis amigos, damas y caballeros Por acá el saludo especial Al señor alcalde, a toda su corporación Buen provecho Por allá se andan sirviendo del sabroso almuerzo Buen provecho Nosotros por acá vamos a seguir disfrutando Entregándoles música especial Música de la fuerza total también Muy contentos de saludar a los señores del COCODE Gracias por invitarnos Nos sentimos muy contentos de estar por acá con todos ustedes Disfrutando, compartiendo la alegría De este gran logro de este proyecto Que ya fue inaugurado en estos momentos Así que vamos a complacer con muchísimo gusto Música especial que por acá nos solicitan Así que con muchísimo gusto Vamos a complacer Seis por ocho Ah ok Tres horas de seis por ocho dice maestro Fío Para complacer al señor alcalde municipal Nos informan por acá Así que vamos a entregar entonces Música especial para complacer a nuestras autoridades Que nos acompañan en esta tarde Fenomenal Como dice maestro Complaciendo Buen provecho para ustedes mis amigos Vamos a irnos Música de encerrar a nuestras autoridades Y nos acompañamos Vamos a irnos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a continuar por acá, damas y caballeros, buenas tardes. Gracias. 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 Saludos. Saludos. Para mi amiga Yadira Pérez, hasta San Juan Sacatepec, saludos. Gracias. 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 ち Rojo tatalero. A Katarina. Lilia Katarina López. Ella hay la capital de parte de su hija. Hoy está de cumpl Auftiado doña Katarina de parte de Magali López López. out sixa amigos Lúcio López a su esposa a Lucina Katarina López allá en la capital. Por ahí nos piden también el tema del viejo del sombrerón Nuestros amigos que se encuentran por acá Disfrutando de esa gran fiesta de inauguración de este adoquinado Así que vamos a tratar de complacer a nuestros amigos Con el tema del viejo del sombrerón Buenas saludos a mi amigo Oscar, Oscar Chilou A su esposa Micaela Lucas allá en el Kichén Amigo Oscar, Oscar Poncio también allá en la capital Saludos amigos Carponcio, amigo Coquita A Chino Poncio, a Doña Catarina de Poncio También Mario Velázquez en la capital Y vamos al reporto por acá, saludos Cuidado Muy bien, vamos a seguir entonces mis amigos Buenas tardes Vamos conociendo ahí Spike Buena cerveza Había una vez en mi pueblo un matrimonio Robeo como la mantequilla Yo puedo ver mi baby testimonio Que lo que digo es ninguna mentiría De matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron ruguesitos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito Un marido soportó por muchos años Pero a la larga del silencio Pero a la larga del silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes lo van a ver Oye Capullo A todos los que quiero igual Oye Capullo A todos los que quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Oye Sin perder la calma Dime Capullo Si es hijo de mí el negrito Dime Capullo Si es hijo de mí el Jorge Ella le contestó Ella le contestó Oye Sorullo Jorjito es el único tuyo Oye Sorullo Jorjito es el único tuyo ¡Pero qué rica cumbia! ¡Pero qué rica cumbia! La cumbia del amor Oye Capullo A todos los que quiero igual Oye Capullo A todos los que quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Oye Sin perder la calma Dime Capullo Si es hijo de mí el negrito Dime Capullo Si es hijo de mí el negrito Ella le contestó Y ella le contestó Hoy es tuyo El negrito es el único tuyo Hoy es Sorullo El negrito es el único tuyo Saludos a Miguelito López Nos cuiden en mis caminantes por acá Y aquí la bomba estalló El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y el con el negro cayó Ella se fue con los ocho Y el con el negro cayó Saludos a Miguelito López Se encuentra disfrutando Esta tarde de alegría Desde Santa Polonia Sector Los Chonayes Ahí compartiendo nuestra música Con los seres Seguimos Entregando la mejor música En esta tarde especial Bueno, saludos para Magaly López López Saluda a su madrecita A María Elena López Que hoy sale De 11 años De 11 años De 11 años Más de vida María Elena López La esposa Digo Lucio López A María Elena Yo vine a ver Y a proponerle Todo mi querer Le dije Quiero ser tu marido Porque te adoro Linda mujer Ella me dijo Yo te sentaré Ya te soñaba mi corazón Si por tanto que tú me esperabas Porque has tardado Vino ese amor Y cuando me suyo Lleno de amor Yo le he tringado A mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Esa arconía es mi ilusión María 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 Elena María 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 Elena María 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 Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu cabello ronco Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Ven a mi barco linda morena, disfrutaremos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas, ella deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena Oíelo Ya te fuiste y me dejaste sin el cándor de tu amor Me has dejado solo y triste, y amarga desilusión Ya te fuiste y para siempre, y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos en lo que vuelvo a transformar Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Te ofrecié el cielo y la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando, por si quisieras volver Ya te fuiste y me dejaste solo, extrañando tu sonrisa Tu mirada en los momentos tan felices que pasé a tu lado Pero aquí guardo para ti este cariño sincero, por si tú quieres volver Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando, por si tú quieres volver Y te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste Un buen provecho para los señores del comité Para nuestros amigos Concodes también A todas las autoridades que están disfrutando también De los sagrados alimentos en esta hora de la tarde Provechito Nosotros por acá vamos a seguir acompañando a ustedes con la mejor música en esta tarde El 24 de junio nos piden por acá también, maestro Vamos a seguir entonces con más de las complacencias Tenemos muchas sugerencias por acá Poco a poco vamos a ir incluyendo durante nuestra presentación en esta hora de la tarde Buenas saludos amigos Joel Ishkui, allá en Momostedango Saludos personales amigos Joel Saludos para Santos Paten, para Mario Velázquez Aparte de hermoso Choncho de San Pedro Zacatepeque Les saludo a Dionisio Batin también Saludos para Maynor Argueta Saludos a mi amigo Maynor Argueta Saludos para Raúl Batin también De parte de Santos Velázquez Bueno saludamos entonces a todos los buenos amigos Este reporte por acá Un buen provecho para mi compadre Juan Carlos Osorio Disfrutando también de los sagrados alimentos allá en Houston, Texas Saludos al amigo Romelio Hasta allá en Ohio, Estados Unidos Saludos Saludos para Bruno Ordoñez, saludos Saludos para Matea y su mandada, saludos Saludos para Eduardo Mateo Saludos para Joel Saludos para Paulo Mateo Saludos para Kurt Saludos para Ramón Saludos para José Saludos para Luis Saludos para Saferlana El 24 de junio es el hoyo día de San Juan Saludos a mi compadre Gustavo Chiloja La chica es Chiloja allá en zona 5 De Santa Cruz del Quiché El 24 de julio, el mero día de San Juan Con baile se celebraba en ese pueblo de Isla Mi caída de ese texano sonriendo le dice a Juan Por ser el río de tu santo al baile mío se lleva No quiero hacerte el desaile, quiero algo preciente yo De que en esta noche en el baile se te amarga la conciencia Mira Micaela el diablo, no vayas a esa reunión ¿Qué estás pensándome el diablo de echarle al plato? Si tú, llegó Micaela temprano, se puso luego a bailar Se encontró el compañero, al mero rival de Juan Alegre pasa las horas, las dos se marcó el reloj Cuando un tiro de pistola, los muertos atravesó Fue la, huele la balonita, hasta ahora que cayó ¿Dónde estará mi caída con su querido Simón? ¿Dónde estará mi caída con su querido Simón? ¿Dónde estará mi caída con su querido Simón? Alegre pasa las horas, la bleuda 있다, hasta mañana que cayó El rapar de Juan Saludos a mí para la familia Osorio hasta Washington Y sí, de parte de Machado Osorio Saludos a mí para Juan Adilson Chivarán El 24 de julio, el mero día de San Juan Con baile se celebraba Llegué ese pueblo de Esclaván Me cae la deseo temprano Sorrento le dice a Juan Por ser el día de tu santo Al baile me hace llenar Lo quiero hacer desde el desaire Pero algo que siento yo De que en esa noche En el baile se te amarga la emoción Mira, Micaela, el que te habló No baile hace esa reunión Que está atentando el diablo Echarle a tu narco a Simón Llegó Micaela Llegó Micaela Llegó Micaela El reloj Cuando un tiro de pistola Los muertos atravesó Vuelan Llegó Vuela, 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 Palomita Pasó Por aquel partido ¿Dónde es Chara, Micaelito Con su querido Simón? ¿Dónde es Chara, Micaelito Con su querido Simón? Música Saludos a mi amigo Manolito Manolito Tim Hasta allá En Nueva York A mi amigo Manolito Tim Hasta allá Nueva York Estados Unidos Saludos a mi Para Aileen Ramírez Hasta en América Y para Marta Sarat Escuchando ya En el oriente De Guatemala Música Música Y damas y caballeros Por acá nos vamos A nuestro descanso Queremos agradecer A los amigos del comité Ya nos inviten el almuerzo Así que nos vamos entonces Al descanso En esta oportunidad Aprovechamos el espacio Saludar a algunos amigos Mientras que viene la locutora De producción en la grande Muchas gracias amigos del comité Gracias por invitarnos ya del almuerzo Saludos amigo Saludos amigo Reginaldo Calel Saluda al famoso ruso Para modesto Iskoy Julio Iskoy Saludos amigo Reginaldo Calel El hombre fracasado En el amor También saludamos También saludamos Al famoso Pollo También se reporta por acá Al famoso Pollo Saludos a todos los buenos amigos Saludos al famoso A Bruno Ordóñez Y al famoso Carlitos Junior Estamos saludando Todos los buenos amigos Saludos a mi Para Andrés Pum Amigos de Santa Lucía La Reforma Estamos saludando Saludos a Pedro El famoso Pollo Saludos especiales Entonces Al famoso Pollo Repuerto por acá Saludos a Manuel Osonio Allá en Washington Amigos de Tamix Armando Amores Para Jorge Nicolás Para Bruno Ordóñez Para Pérez Pérez Allá en Estados Unidos Ambrosio Ayub Torres Para Andrés Para Andrés Y voy para Para Patito Velázquez Vicente Para Teo Ramírez Saludos a Todos los buenos amigos Muy bien Un buen descanso Acá Al elenco artístico De Barimbor Orquista Unión San Pedro Que esta unión sanpedrana Estamos nosotros Estamos nosotros Pues ya saludándolos Queremos agradecer Y pues desearles Un provecho acá A los maestros de Unión Sanpedrana A los comités también Que hoy pues han hecho lo posible Pues han realizado Un proyecto Verán más A beneficio De su comunidad Como lo es Caserío Sonay Hoy desde Santa Polonia Tecpán Chimaltenango Guatemala Les estamos llevando Nuestra gran labor De transmisión En esta oportunidad Queremos saludar Y agradecer también A pues ya Como lo pudimos presenciar Se ha inaugurado El proyecto Al alcalde Y su corporación Municipal también A don Francisco Tepaz Ya que pues Naum Nos acompaña En esta oportunidad Aún pues Se hace presente El alcalde municipal Pues Que ha venido A la gran inauguración Pues Una gran persona Verán Que no se ha olvidado De su gente Como lo dijo hace rato Verán Pues A los que lo apoyaron Pues grandemente Eso es lo que ellos Han cosechado Verán Pues esperemos Que Sigan Verán Acompañando Pues Y pues Con más de los proyectos Porque sabemos Que en las aldeas Caceríos Verán Es muy importante El proyecto De la gente Más necesitada Y esto es Entonces Queremos saludar A toda la corporación Del alcalde Del alcalde Don Francisco Te pasa Bueno Ya Pues ya Ha disfrutado Del almuerzo Verán Buen provecho Pues Aún Nosotros vamos A seguir compartiendo Si usted Pues No ha recibido Su almuerzo Ahí pues Con toda confianza Pues puede pedirlo Verán Ya que pues Queremos saludar También a esas Bellas damas Que hoy Nos prepararon Los sagrados alimentos Bueno pues La invitación Para que no se nos Vayan a retirar Porque Ya usted También puede disfrutar Del gran baile social Y así es Porque hoy Estamos de fiesta Hoy Un logro más En la vida De los convivientes De esta localidad Como lo es Este gran lugar Pues Estamos nosotros Presentes Verán Pero disfrute Compartar Porque hoy Estamos de fiesta Es una gran bendición Que alegría De que nuestro divino Creador Haya regalado Este momento Único En esta gran Inauguración Pues como lo decimos Con la ayuda de Dios También Todo fue posible Como lo podemos ver Hoy estamos Ubicados acá En este En este Bello lugar Pues hoy Estamos nosotros Presentes Usted también Lo puede ver Ahí Ahí a través De las cámaras Que hoy Pues estamos Llevándoles Toda la Información El saludo El saludo Ahí entonces Pues hoy De ese sector Los Chonais Santa Polonia Ya ustedes Han visto Ya pues se ha inaugurado Este nuevo proyecto Que sea de buen uso Para Todos los convivientes ¿Verdad? Sabemos que también A los que tienen Su vehículo Su moto Carro ¿Verdad? Pues ya Esta carretera Ha quedado Inaugurado Esperemos que lo Cuiden también Sabemos que Se lleva de un gasto Consecutivo Al realizar Estos grandes Proyectos A beneficio De la comunidad A beneficio De este Sector Que hoy Ya se ha Inaugurado Oficialmente Y usted Ha sido parte Fundamental De este De esta gran Inauguración Ya que los maestros De Unión San Pedrana Se nos han ido A disfrutar De los sagrados Alimentos Buen provecho Para cada uno De ustedes Muy bien Acá pues Ahí estamos Compartiendo Queremos agradecer Acá A los patrocinadores De producciones La Grande Solulá El agradecimiento Nuestros Sinceros Agradecimientos A Marcelino Chonay Tepaz Propietario De Cerrería El Divino Maestro Ubicado En el Minimercado La Guadalupana Santa Polonia Restaurante Chua Juyú Ubicado En el Kilómetro Noventa y tres Carretera Interamericana Miscelánea Arca de Noé Ubicado En el Parque Y en el Minimercado La Guadalupana Santa Polonia Calín Tepaz También El agradecimiento Acuetería Alquifiestas Santo Tomás Propiedad De Edwin Schong Constructura Y estructura Metálica Tepaz Es Bimbook Cafetería El Viajero Propiedad De Juan Telón Ubicado En el Minimercado La Guadalupana De Santa Polonia Selvin Guillermo Chonay Secretario Municipal El agradecimiento A ellos Que han hecho lo posible Pues ellos Nos han extendido La invitación Y gracias Por la confianza Que le han Permitido Que le han dado A este medio De comunicación Hoy Llevándoles Puntos Muy importantes Ya como Lo pudimos Verificar En horas Bueno ya en horas De la mañanita Habrá ahí Una gran inauguración Ya en estos momentos Estamos ya En una tardecita Verá una tardecita No con mucho calor Pues ya que Que como en las En la mañanita Estuvo como que Lloviendo Lloviznando ahí Verá Que bendición De nuestro divino Creador Por darnos la lluvia Por darnos el sol Por darnos La buena salud El bendito trabajo Queremos agradecer Saludos a la familia Que radican En los Estados Unidos Marlon Chonay Barreno Desde Dallas Texas Ariel Martín Desde Los Ángeles California Pedro Chonay Allá en Nueva York El saludo va para ellos De gran manera Pues también Forman parte De estas grandes festividades Pues el agradecimiento A los que han venido A acompañar En estos momentos Vamos a saludar También Ahí a Toda la audiencia Que nos amplifican En esta oportunidad A través de Esta plataforma Como les estábamos comentando Pues es un gusto Para nosotros Estar acá Llevándoles toda la información Ahí a los Fanáticos de la música De Marín Borquista Unión San Pedrana Hoy ahí también Nos ven Ahí Maestros ahí De Tomar su respectiva Gaseosa Ah bueno No van a regalar Una gaseosa Acá Muchas gracias Ahí para Más tardecito Verán Vamos a seguir Compartiendo Como ha de las impresiones Es un gusto Verán Como lo comentábamos Cada minuto Cada Amanecer Que Dios nos da Es un milagro Una bendición Ya que pues Como lo podemos ver Acá pues El programa del sector Los Chonay Aldea Chua Parral Acá queremos Saludar El alcalde auxiliar José Francisco Chonay Aquí está presente Verán También a los Cocodes Presidente Wilfredi Chonay Barreno Vicepresidente Francisco Chonay Tepaz Secretario Sergio Martín Pérez Tesorero Edi Oswaldo Chonay Chonay Vocal 1 Juan Chonay Tian Vocal 2 Carlos Chonay Tepaz Vocal 3 Gilberto Chonay Barreno Vecinos Colaboradores Del sector Los Chonay Propietarios De los terrenos Sector Los Chonay Nuestras Sinceras Solicitaciones Y saludos Cordiales Para ustedes Colaboradores También Jesús Antonia Tamat Marcelino Chonay Tepaz Licenciados César César Augusto Chonay Barreno Luis Simón Tepaz Alberto Chonay Chonay A ellos Pues el agradecimiento De gran manera Verdad No sabemos De qué manera Ustedes Han apoyado A este sector Sabemos que También Al realizar Estas Estos Proyectos Verdad Han Dado Su aporte Económico Acá queremos Saludar a Héctor Rachón Buena transmisión Desde San Pedro A Zacatepeque Guatemala Saludando al jefe Aurelio Pocón A todos los amigos Que estamos Escuchando 100% Fans De Unión San Pedrana Los maestros De Marín Borquesta Unión San Pedrana Son muy Reconocidos Por la música Ellos Se dan a conocer A su público De manera muy especial Con esos ánimos Verdad Con esa alegría Qué bendición Nuestras felicitaciones Para ellos A David Lares Lina Transmisión Un saludo Para mi gran amigo Gilberto Chonay Desde Chimaltenango Nos dice por acá Qué pasó Con los de Chimaltenango Que no están El día de hoy acá Aún hay tiempo Para que usted Venga a venir A disfrutar También Ana Lucrecia Nos solicita Mix Juan Gabriel Marcelino Israel Cajcalel Ahí que nos ve También nos dice Saludos cordiales Amigos Que disfruten Que me complazcan Con la canción Porque mi amor Me abandonó Arriba San Pedrano Bueno ahí arriba Para los San Pedranos Lorenzo García George Explosivo Maybo Ledeisma A los amigos De Tienda Santo Tomás Ubicados allá En el centro De Zacualpa Hoy pues Están ahí Amplificándonos Con la señal Y Cotigel Salo El saludo muy especial Allá desde el bello Departamento de Solola Pues hoy Les venimos Traiendo La señal Bueno ahí para nuestro Gran amigo DJ Brian GT Desde las Torres Central De Producción Y La Grande Allá desde Estados Unidos Un saludo a ver A ver a ti Si nos dice Un saludo a mí Bueno mi saludo Desde Nueva York Ahí va el saludo Para mi estimado Shara Shara Carlitos Sarat Javier Mejía Desde la capital Carlos Shon Saludos y muy buena Transmisión Bueno gracias Ahí por amplificarnos En cada actividad En cada Evento Que les llevamos En estas Distintas Plataformas Que hoy Están a la disposición De cada uno De ustedes Nos dice acá también Pablo López Saludos Desde Tuinimata Jumulco San Marcos Amigos de Tuiquinamble Alfredo Morales Saludando a la familia Morales John Junior Eliseo Macario Más tarde Llegamos Muy buena Transmisión Acá los esperan También Usted puede venir A convivir Un momento Agradable Acá Y en compañía De los maestros De fuerza Total Francisco Saludos cordiales Araceli Zacarías También el agradecimiento Ahí para nuestro Bueno ahí a los amigos De Zacimilá Santa Lucía La Reforma Recordando El pasado 12 de junio Donde ya estuvimos Compartiendo Grandes festividades El saludo especial Ahí para la familia Lush Lo dice acá también A la familia Tiño Zacarías Desde Laguna Seca Caquil Joyabá Ahí el saludo especial Para Doña Marta Zacarías Don Manuel Tiño Familia Tiño Zacarías A los hermanos Héctor Y ahí para Los hermanos Tiño Zacarías Desde San Antonio Texas Si no me equivoco O no estamos Acá ya Equivocando Dani Rojito Coyolcá Viendo desde Florida Saludos para mi amigo Alias El Pollo Ah bueno ahí va el saludo Para su gran amigo Cristian Giovanni Ascalón Saludos al alcalde Don Francisco Tepas Y a toda su Corporación Ahí está el saludo Estamos pasando La información Que hoy nos escriben Ustedes acá También nos dice Rosy Saludos desde La capital Ahí a Wilfred Wilfredi Chonay Barreno Saludos ahí a La chinita Muj De parte de Wilfredi Ahí va el saludo Entonces Edgar Antonio Desde San Juan Zacatepec Es Carlito Sarat Mario González Marita Sox Saludos a mis amigos Atentamente Mari Rolando Bostel Allá desde La capital Los amigos De la ciudad Capital Amigos capitalinos Comerciantes A las diferentes Asociaciones También En donde quiera Que ustedes estén Elaborando En este día Jueves Juevesito alegre Jueves de mercado En algunos municipios Pues ya reportándose Acá Entonces Carlito Sarat Saludos Nati Bendiciones Igualmente Muchas gracias Ernesto Rojas Desde Corrales Cabricán Quetzaltanango La transmisión A la vida Cuchulic Saludos desde Solola Los amigos De las ventanas Cabricán Quetzaltenango Acá Les estamos enviando El saludo Desde la distancia A Charlie Cobos Agustín Mendoza Excelente jueves Dice Diego Rojo Gracias ahí también A gran maestro Chertercito Juan Mendoza Saludo muy especial Para Rolando Luch Claudio Ambrosio Hernández Cesar García Mateo Alonso Ramos Ahí nos dice también Héctor Camajá El saludo especial Para todos ustedes A la familia Chivalán Amigos de Patzitín Santa Cruz del Kichín A los hermanos Chivalán Que radican Allá en la Unión Americana Espero que te la pases Muy bien El día de hoy Y nos dice por acá Gracias ahí siempre Por amplificarnos La imparable asesina rojas A mi gran amigo Humara Cabal A él Le queremos saludar A los amigos Allá de Chuguesa Chichicastenango Ya pues Para este 2 de agosto Estaremos en otro concierto más La música de la riquitosa eco del paisaje Y la música de Marín Borquista Unión San Pedrán Mano a mano estarán alternando Y toda esta actividad será llevada para cada uno de ustedes La señal Atrae Producción Isla Grande de Solola El saludo a los amigos momostecos En su gran concierto internacional Próximo 4 de agosto Allá por el estadio de Momostenango Dará la música de la riquitosa eco del paisaje La música de los explosivos Grupo Brandly Y desde México Mandingo nos dicen por acá El primer gran amigo Héctor Zárate El saludo para él Gracias ahí por la invitación que le ha extendido A esta plataforma David Peter Meleit Saludos desde San Lorenzo, Zacatepeques A Francisco Lárez Saludos al propietario de Miscelania Arca de Noé Para el propietario Lo dice por acá Muy conocidos acá, ¿verdad? A Salvador López Saludos a todos Buena música Lo solicitan Yo me fui para Nueva York Saludos a todos Especialmente para ti Muchas gracias Acalel Felipe Viendo desde la ciudad capital Zona 8 Buena transmisión Saludos para el cuñado Chimpa Saludos Gracias Ahí a Romaldo Baten Olga Maricha Reynoso Buenas tardes Dani Rojito Cocholca Un saludo para mi amigo Alias El Gato Negro Ahí va el saludo muy especial María Argueta también saludándonos en esta oportunidad A los fanáticos de la música De Fuerza Total Acá se andan reportando Carlos Schoen Con la música Como Mirarte Y otra Bueno Clave prohibida Nos dice por acá Al rato nos vemos ahí Bueno Acá los esperan Los esperamos Verán Andy Pérez Saludos Muy buena transmisión En full Desde Brooklyn Nueva York 26 y 27 de agosto Desde Pachitipa San Ishnan Totón y Capán La música de Reina Sacuicholín Producción y la Grande Salud a Familia Puchok El saludo especial Andy Pérez también Pues el saludo entonces Para la familia Puchok Romaldo Baten Desde Manhattan Mayor A Franklin Tumtum Buenas tardes Muy buena señal Por favor de saludar A los amigos De Unión Sanpedrana A Richard A Dimas Saludos para ti De parte de Choncho Desde San Pedro Sacatepec Ahí Estamos Con Los siguientes Saludos Eduardo Acabal A los amigos De San Pedro Jocopilas Amigos de Salinas Magdalena La Amundancia El saludo Para todos Ustedes Nos dice acá Saludos Nati Excelente transmisión Atentamente Gladys Salvador Visualizándonos Allá desde Aguacatango Hueguetenango Nos solicitan La Macorina Arriba Unión Sanpedrana Para Natalio Velázquez Está escuchando Allá por Panaranjo Chiquito Natalio No estás aquí Donde te fuiste Y yo vi Que si estaba Entonces Un fantasma De Natalio Ahí Hoy Natalio Desapareció Ya solo falta Que le diga A él El resucitado Bueno Natalio Donde estás Estás aquí O te quedaste En casa Bueno El saludo especial Entonces Ahí para Natalio Ya que no nos acompaña Pues un integrante Más de Unión Sanpedrana El saludo Para ellos Pues ahí Que nos visualizan Gracias Ahí a Gladys Por reportarse En esta oportunidad Vamos a seguir Con los saludos Porque hoy La audiencia Quieren pues Escuchar Los respectivos Saludos También Pedro Pablo León Saludo desde la zona Dieciocho Saludos para Abraham Chotoy Más conocido Como alias La Chilindrina Nos dicen por acá Ahí va el saludo Muy especial A todos ustedes Qué alegría Habrá Qué momento Tan agradable Que la cual Nosotros también Formamos Formemos parte De esta gran Celebración Ya pues El proyecto Se ha inaugurado Todo ha quedado En su lugar Muy bonito Ya como ustedes También grandes Personas Que se han hecho Presentes acá Pues Han sido parte Fundamental De estas Grandes festividades Que en la cual Nos encontramos Nosotros acá En la gran Inauguración De este Proyecto más Como lo hicimos Un sueño Hecho realidad Tienen más Proyectos Más Más sueños Para nuestros Hermanos Para Las personas De esta localidad Pues A seguir trabajando A seguir luchando Por el bienestar De la familia El bienestar De las futuras Generaciones Y quiénes Serán Dirán ustedes Nuestros pequeñines Ellos son Las futuras Generaciones Verán Dejarles Pues Dejarlos En un En un buen Lugar Que tengan Pues Una buena Carretera También No solo La carretera Verán Sino que También Puedan Pues Tener Una Bueno acá La escuela También Verán Es importante Inculcar a nuestros Niños En el trabajo En todo lo bueno Verán Qué alegría De que usted El día de hoy Forme parte De esta Gran festividad Vamos a Saludar a los amigos De Pacacay Tepán Guatemala Recordando el pasado Veinticinco Veintiséis De julio Donde ya estuvimos Compartiendo La música De Reina Chupolense La música De Zona Cero Saludo especial A la Asociación De Comerciantes Y Agricultores El próximo año Allá estaremos Primeramente Dios Lo dice Pedro Pablo León Mariela Pablo Juan Marcos Zapón Ana Lucrecia Nos solicita Juan Gabriel Nuevamente Juanito Guarchaja Amigos De la Boca Costa Esmeralda Gómez Desde Puerto Itzapa Saludos A los de Unión San Pedrano Tomás Lario Sergio Hugo Buena transmisión Nati Nos visualizan Desde New Orleans Nos solicita También Algo de los inquietos Del norte Al estilo De fuerza Total No se preocupen Un poquito de calma A cada uno de ustedes Mientras los maestros Disfrutan Del respectivo Almuerzo Nosotros pues Les vamos a estar Enviando El saludo cordial Donde quiera que el día de hoy Nos amplifiquen Ya pues Como lo podemos verificar Ya casi vamos Finalizando El mes de julio Ya son siete meses Siete meses Han transcurrido De este año dos mil Dos mil veintidós Pues como lo hemos dicho Eh pues ya Casi se nos va Medio julio Viene lo que es Mes de agosto Primeramente Dios Vamos a estar Llevándoles Más alegría Estaremos llevándoles Eh grandes actividades Ana Lucrecia Saludar a doña Piedad Soy Anita De la finca San Julián Ahí estamos El saludo para doña Piedad A Ramiro Salud Saludos Mati Desde California A Miguel Quino Miranda Grandes amistades Que hoy Nos ven En los distintos lugares En donde llega Nuestra Señal El día de hoy Que hoy pues Estamos nosotros acá Ahí estamos Ya todos Pues ya hemos disfrutado Del almuerzo respectivo Que alegría De que nosotros 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 Estuvimos disfrutando Un platillo De De algo Típico Acá Verdad Pues un buen provecho Si usted aún no la ha hecho En casita Disfrute su almuercito Verdad Verdad El saludo Ahí entonces A Orozco Orozco Saludos Nati Allá desde Sololá Mario Orozco Sergio Us Saludando a los maestros De Unión San Pedrana Ahí estamos con los saludos Gracias muchachos Gracias audiencia Ustedes también Nos interactúan Ustedes forman parte De esta gran labor De transmisión Porque sin Público Sin audiencia No estaríamos nosotros acá No estaríamos nosotros acá Llevándole la cobertura El día de hoy Nos dice acá Amilcari Méndez Saludos cordiales Chaito con Unión San Pedrana A través de El Vaso Desde el Chamil Cabricán Quezaltenango Recordando allá con los amigos De las Ventanas También El pasado 28 Estuvimos compartiendo con ellos De grandes actividades Vamos a tener la intervención Del conductor Del conductor Que estuvo a cargo Verdad Del gran proyecto Que hoy Pues ya Se ha inaugurado Oficialmente Ya usted puede Bueno ya que termine el baile Que se acabe Tuya mañana Pueden ustedes acá Traer su moto Su vehículo Verdad Para Compartir un momento agradable Vamos dejando el espacio Luego vendremos con Más De los saludos 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 Muy bien Muchas gracias Buen provecho a cada uno de ustedes Gracias a los A las señoras que prepararon Todo este delicioso almuerzo Bueno Ahora vamos a tener La El descubrimiento de la placa Les queremos Pedir una Una disculpa Pero Vamos a aprovechar que También tenemos Todavía Las Las ganas De De poder aplaudir Vamos entonces A encaminarnos Acá abajo Para poder descubrir La placa La verdad que Quizás en unos momentos Pues vamos a tener Nuevamente la marimba Verdad pero Vamos a Pedir a todos los Presidentes Y los vecinos Que todos Podamos encaminarnos Por acá abajito Para hacer El descubrimiento De la placa Y el recuerdito Para la eternidad Entonces Todos Todos Los invitados A acompañar Al señor alcalde La corporación Coco Es para el descubrimiento De la placa Todo está fríamente Calculado Muchas gracias Señor Vamos a Continuar Gracias por esos Saludos Gracias por el espacio Muy bien A todos Los que nos Acompañan La invitación Para que veamos Juntos En compañía Como Ciudadanos Ya Ya disfrutamos El almuerzo Muchas gracias Todos pues En el descubrimiento De la placa Respectiva Ya Muchas gracias Nosotros ya Recibimos el almuerzo Ya estamos Bien llenitos Acá Me dicen por ahí Barriga llena Corazón Continuo Ya disfrutamos El almuerzo Muchas gracias Bueno ahí en nuestra Cámara De ir pues Allá también Con El gran descubrimiento De la placa Respectiva Ya que queda pues Ahí Un recuerdo Para ustedes Queremos Agradecer Acá también Acá nos dice Miguel Raimundo Buena transmisión Viendo desde Puerto San José Un saludo para mi amigo El famoso Tontito Desde Panaranjo Zacapulas Patia Cabal Sergio Chávez Buena transmisión Visualizando Desde Colorado Con placer Con la música Cabrón y Vago Lentamente Sergio Chávez Con Unión San Pedrán Siempre con la buena música A José Mercar Saludos amigos Desde Houston Texas Un placer Con placer Con el tema Porque mi amor Me abandonó Saludos a los amigos Polanco Nos dicen por acá Muy bien Ahí a los amigos Acá también Bueno Tienda Santo Tomás Aún Sigue nuestra Señal En esta oportunidad Ahí estamos Selena Rojas También Patia Cabal Gracias a ustedes Por estar ahí Acompañándonos En estos momentos Hay saludos Saludos para Miguel Reynoso Tenemos acá también El saludo a través Del whatsapp Nos dice Linda tarde Amiga A favor de saludar A mis primos Sebas El famoso Pino Enrique El famoso Jumbo Pedro El famoso Popeye Y Tomás El famoso Chapulín Atentamente Tommy El chiclero Arrollador Explosivo Y imparable Y un montón De más Acá los saludamos Entonces El saludo Muy especial Va Para la audiencia Que hoy Se viene Reportando Esta oportunidad Ahí tenemos Más De los comentarios Claro que sí Ahí a José Mercar Saludos Desde Houston Texas Con la canción Porque mi amor Me abandonó Ya Vendrá la música Mientras ustedes Estén disfrutando Del almuerzo O pues Mientras ustedes Estén ahí En sus labores Cotidianos Madeline Cotzal Nos pregunta ¿Qué hora Terminará Terminará El concierto? Nueve de la noche Nueve de la noche Nosotros nos pasamos Retirando También Nos vamos Bueno también Los maestros A esa hora Ellos estarán Culminando Su concierto En esta oportunidad A Ramírez Bate Solo estamos A través de producción Y la grande De Sololá Nada más Steven Shiloh Buena transmisión Aquí no más Desde Brooklyn Nueva York Marvin Te Paz Saludos Viendo desde Balanyá Atentamente Francisco Te Paz Evelyn Sontay Desde la capital Tomy 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 El Chiquilero Robidor Explosivo Imparable De San Marcos De San Marcos La música De Chito Cortés Y Sumarín Borroquista Ya nos vemos Por San Marcos Una vez más Se nos ha extendido La invitación En la inauguración De casa de habitación Es la información Que se nos ha dado Bueno ahí mañana Pues estaremos Bueno ahí los compañeros Estarán Ahí ellos En la grabación Del convite Allá por Concepción Ya que pues Están de feria Bueno solo será Una grabación Del convite Nada más Con la música De Ronald Y sus bravos Acá no dice Brian López Saludos Allá en Nueva York A Carlos Chanchabac Ángel Huarcas Saludos desde Dallas, Texas Favor de decir A los maestros De Unión San Pedrana Con la música El Gigante de Hierro Ah no El Paso del Gigante Es ese tema Verá Ahí va pues Ya los maestros Han escuchado Su respectiva tema Ya en transcurso De minutos Ellas estarán acá Una vez más Arribando En los escenarios Acá pues Usted puede ver El panorama Ya como que Ya el solecito Se fue ocultando Ya como que Ya llegó el frío Verdad Ya nosotros Lo sentimos Nos dice acá También Sergio Chávez Buena transmisión Proxen y la Grande Un saludo Para toda la raza De Tajumulco San Marcos Y con la buena música De Unión San Pedrana Reventando el récord En toda Guatemala Nosotros escuchamos Por ahí Que el 2023 Se nos van Para Estados Unidos Bueno Muchas bendiciones Ahí nos traen Un recuerdito Dos mil veintitrés O dos mil cincuenta Ah bueno Dos mil veintitrés Se van así mojados Bueno Bueno ahí los maestros Pues dicen que el dos mil veintitrés Se van ahí cruzando El río Bravo Ya dos mil cincuenta Tal vez ya va a estar seco El río Bravo Ya no va a haber ahí Cocodrilos Miguel Ischop Alvarado Saludo muy especial Una excelente tarde Ahí que estamos presentes A través de las vistas aéreas De producción Y la Grande Solulá Acá estamos nosotros Llevándole Toda esta alegría Todo un momento Y seguramente Acá los ciudadanos Será un día inolvidable Una fecha Que estarán recordando ellos Porque ya Ya vimos Que ya Le han dado leída A la plaqueta Que quedará ahí Pues Un sueño más Hecho realidad Ya que pues Por la distancia No podemos ir nosotros Con los micrófonos Hasta allá Para ello Los saludamos Entonces Ya vendrán De regreso nuevamente Ronaldo Argueta Buena transmisión Desde Malacatancito Huehuetenango A los amigos También ahí A las diferentes familias Brian López Nos dice Nos solicita La música De los tres amigos Sanpedranos Pablo Chan Desde San Andrés Xecul El saludo ahí A los amigos De San Andrés Xecul Ahí Pues Nuestros saludos Muy especial Para ellos Queremos enviar El saludo Acá también A los amigos Pues Allá desde San Luis Sibilá Próximo 21 de diciembre En Bellavista Pues El saludo El saludo ahí A toda la audiencia Muy bien Que nos dice Por acá Amiga querida Sería tan amable De saludar A la familia Al Guatecún En especial A reina De la familia Bueno ahí Yolanda La incansable Arrolladora Explosiva Unmortal Atentamente Tomé El chiquilero Arrollador Explosivo Muy bien Ya hemos dado Leída A su comentario Que nos llega En esta tardecita Hay saludos Para Pablo Chan Elmer Armando Calel Benito Hay que se anda Reportando También En esta oportunidad A Charle Kubosh A los amigos Allá desde Momostenango Andresito Son Sirín Desde Los Ángeles California A Diego Carmen Ramírez Buena transmisión Aquí estamos Visualizando Desde las ventanas Cabricán Saludos ahí Para Wilfred Giovanni Ramírez Allá en Estados Unidos Próximamente Pues en la inauguración De su casa de habitación A Juan El saludo Desde Totonicapán A Wilson Echonay Saludos cordiales A los Microbuceros De Santa Bueno Santa Polonia Tecpan Bueno ahí Desde Santa Polonia Nos visualiza Sergio Chávez No dice Será que De ser tan amable De pasar el número De Unión San Pedrana No sé si ellos Pues tendrán Algo número De salud Saludos Me imagino O De contratación No sé qué Lo que nos Piden por acá Bueno Número de calzado Número treinta y seis Treinta y siete Bueno Nos están pidiendo Talla Están pidiendo Número Número Por ahí Saludos Va el saludo Va el saludo muy especial Para los amigos De las Tunas San Pedro Jocopilas Para nuestro gran amigo Emeterio Para Giovanni El saludo Para todos los amigos Que hoy pues Nos amplifica Giovanni Cardona Nos esperan El cuatro de agosto Allá en el gran Concierto internacional Desde el estadio De Momostenango Desde México Mandingo La música De la riquitosa La música De los explosivos Grupo Brani Amigos Momostecos Saludo muy especial Ahí entonces A Ezequías Mercar Saludo desde Santa Polonia Miguel Y Chopa Alvarado Desde Momostenango Aldea Tierra Colorada Y saludos A un mi gran Amigazo Armando Torres Que está Rearicado De la Unión Americana Diego Perfuac Desde los amigos De Misco También el saludo Muy especial Ahí nos ven En esta oportunidad A Tarzán Junior Pérez Muy buena transmisión Bendiciones Muchas gracias La bendición Para cada uno De ustedes Que esta tarde Ustedes puedan Verdad Elaborar ahí Como siempre Pues que alegría Verdad De que nosotros Podamos ver Podamos encaminarnos Verdad Que bendición Porque muchos No tienen ese do Y que alegría De que nosotros Si podamos Estar acá Compartiendo Nos dice El saludo Ahí entonces Ya pues Se ha Dado la leída De la plaquita Ya en estos momentos Las autoridades Están ya Presentes Ya nos solicitan Música Allí Maestros Ya pues Ah todavía No han terminado De almorzar Bueno Bueno ahí pues Vamos entonces A esperar un momento Anderson Oshlag Nos saluda Desde Santa María Cunin Departamento Del Quiché Saludos a los músicos De Unión San Pedrano Ahí estamos Entonces El saludo Para todos Ustedes Eduardo Chanchabac Saludos Para Dani Chanchabac El famoso Gallo Para Marvin Chachabac Escuchando En la capital Los quitamás No hice por acá Saludos Para Mi socio Dionisio Bate Bueno ya tiene Socio acá El maestro Dionisio Bate Me imagino Que socio De negocios Por ahí El saludo Muy especial Bueno ¿Qué pasó Con el maestro Dionisio? Hoy no está presente Se le extraña También Se le aprecia ¿Verdad? ¿Dónde están Natalio? También Que Natalio No llegó El día De hoy Se quedó Dormiendo En casita Por ahí Le enviamos Un saludo Muy especial También Pues A Uno de los Algunos de los Maestros De Fuerza Total Que No nos Acompañan El día De hoy Para Walter También ¿Verdad? Pues Se fue Para los United Bueno No sé Si ya llegó O va en camino Pero Ojalá Buena suerte Para él ¿Verdad? Porque Pues Muchos de nuestros Paisanos No logran El sueño American Algunos Se quedan Pues A mitad Del camino Otros Logran Llegar Hasta allá Y que Y que Y que Es un milagro Que puedan Llegar allá Y que ellos Pues Puedan Cumplir Su sueño Ya se Preparan Los maestros Para Juan Bate En Víctor Lopic Desde Concepción Solola Y pues A los Patrocinadores Los maestros Ya están Acá En el escenario Hugo Lush Ahí saludo Muy especial Miguel Reymundo Saludando al amigo Francisco El famoso Salma Desde los cimientos A los amigos Chingones De los cimientos Estamos listos El espacio Va para ustedes A través de Producciones La Grande De Solola Ahí despide El compadre Emanuel Ya vamos a Saludos 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 Alcalde Municipal Nos acompaña Por acá Saludos Saludos Alcalde Saludos ¡Suscríbete! 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 ¡En todos los sentimientos! ¡El adiós antes de nada! ¡Saludos a mi amigo Sánchez Martínez! ¡Hasta allá en Estados Unidos! ¡Vaya amigo Sánchez Martínez! ¡Hasta allá en Estados Unidos! 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 Saludos a los amigos, Alex Dojín y Camila 21 de diciembre En Villavista Ahí estaremos En Villavista Muy bien damas y caballeros Venga el aplauso, el aplauso fuerte en esta tarde Muchas gracias por esas palmas Amigos que están disfrutando De esa gran algarabía en esta tarde Bienvenidos, vamos a continuar por acá Estamos de vuelta después de haber disfrutado De los sagrados alimentos Vamos a seguir con más de la música para todos ustedes A buscar a su pareja Vamos a bailar, vamos a disfrutar Todos juntos de esta gran fiesta En esta hora de la tarde Nuestro saludo ahí para nuestros amigos A través de Producciones La Grande de Sololá Vamos a placer, compadre Manuel También nos ha pedido por acá, con gusto Venimos a placer, saludos al señor alcalde municipal Y su corporación Por acá nos acompaña A seguir disfrutando la música de San Pedro Cuidado, ahí está bien Saludos amigo Marvin Chanchabac Escuchando la capital Saludos al amor de su vida Bueno, saludos entonces Saludos a los lechero Saludos a los lecheros Saludos a los lecheros Saludos amigo Mario Benazquez Allá en la capital Al amigo Macile López Saludos amigo de San Vicente Saludos a Benazquez Allá en Estados Unidos Saludos a todos A toda su familia A través de Producciones La Grande La Grande Saludos a Chucho Mojado Saludos a Chucho Mojado Saludos a Chucho Mojado Saludos a Chucho Mojado De parte de Juntos, le saluda a Susi, allá que ha salido a la fe. Ahí la señora alcaldesa principal, a su esposa, a la secretaria de Amundi, a la secretaria. Compadre Manuel, que cosa más bella, bailar apretado, como mujer ajena. Compadre Manuel, que cosa más bella, bailar apretado, como mujer ajena. Compadre Manuel, que cosa más bella, bailar apretado, como mujer ajena. Compadre Manuel, que cosa más bella, bailar apretado, como mujer ajena. Ya viene el marido, o válgame Dios, de un solo tiro, no mato a los dos. Ya viene el marido, o válgame Dios, de un solo tiro, no mato a los dos. Compadre Manuel, que cosa más bella, bailar apretado, como mujer ajena. Compadre Manuel, que cosa más bella, bailar apretado, como mujer ajena. Compadre Manuel, que cosa más bella, que cosa más bella, bailar apretado, como mujer ajena. Compadre Manuel, que cosa más bella, bailar apretado, como mujer ajena. Compadre Manuel, que cosa más bella, bailar apretado, como mujer ajena. Y ya viene el marido, bailar apretado, bailar apretado, bailar apretado, bailar apretado, bailar apretado. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A todos los señores del Cocode, amigos, vecinos, a todos los beneficiarios de esta calle adoquinada, un saludo muy especial a todos ustedes. Vamos a continuar por acá, entregándole música especial a todos ustedes. Los que deseen bailar, pues desde ya les hacemos la invitación para que disfruten de nuestra música en la pista de baile. Vamos a comenzar entonces por acá. ¡Gracias por ver! 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 de la vía barriada, sé que sale, que se hace la brujita, y yo quisiera que me sea la mía, y yo quisiera que me sea la mía, y yo quisiera que me sea la mía, ay para ver, para ver si va a sufrir, sería de la pobre brujita, si llegara a caer en mis brazos, y yoσε que me samo a cada vez, todo lo que dijo, lo que he causado. Me casigaría con la bacharaca, te sacigaría con la bacharaca, te sacigaría con la bacharaca, la tienda roja, la tienda roja, para ver la noche una bermana más para el respeto de ti, menjadi el señor con la bacharaca, con la bacharaca. Lechero Los seis hermanos, los seis primos Bueno, por acá por parte del señor alcalde Nos pide María Elena Ya que por acá contamos con la presencia de él aún Con muchísimo gusto como lo hacemos En esa tarde especial, tarde de alegría Vamos a brindarle un fuerte aplauso Amigos presentes, estamos contentos Estamos de fiesta, de alegría Gracias al señor alcalde por acompañarnos por acá Vamos con el señor alcalde Saludos a mi amigo Andy Torres Andy Torres, Rayas López Pedro Ramírez A María Elena yo me añade Y a proponerme todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro, libre mujer Ella me dijo que sentaré Ya te soñaba mi corazón Si fue la noche tú me esperabas Porque ha tardado mi noce amor Y cuando me soñé mi amor Yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Esa aconía en tu ilusión María, María, María Elena María, María Linta Morena María, María, María Elena María, María Linta Morena Oye María Elena ¿Qué pasó? Vamos a bailar Mucho gusto Mucho gusto Hasta tarde, güey Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu labio rojo Es que lindo pelo Que lindo cuerpo Pero más lindo tiene tus ojos Ven a mi brazo linda morena Disfrutaremos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas Que ella deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María Linta Morena María, María María Elena María, María Elena María, María Elena María, María Linta Morena ¡Arriba, arriba, arriba mis amigos! Amigos de Santa Polonia Saludos a mis buenos amigos Para el señor Alcalde y a toda su corporación Saludos Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Te has pecado solo y triste y amarga de silencio Ya te fuiste y para siempre y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude meter Yo crecí en el cielo y no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando por si quisieras volver Ya te fuiste y para siempre y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Yo crecí en el cielo y la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando por si tú quieres volver Saludos a mis amigos de Tecpan Bienvenidos amigos de Tecpan Por acá cerquita Está cerquita Bienvenidos Bueno, así que por ahí el saludo especial a todos ustedes Damas y caballeros, amigos Saludos ahí a toda mi gente hermosa que por acá nos acompaña Especialmente a los amigos de Tecpan Tecpan Guatemala por acá Saludos Vamos a continuar con más de la cumbia Buenas tardes amigos En especial a los señores de la municipalidad Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como él Mi música no determina a nadie así que vamos a darle toda mi gente que se mueve Mirarte como los tiene, hago música que retiene Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así ¡Sanped dada! ¡Sanped dada! ¡Señor del grande! ¡Mico de Santa Polonia! ¡Sanped dada! ¡Sanped dada! ¡Sanped dada! ¡Sanped dada! Los bailan, los guillen, los gozan Las bailan, las nenas, los mueven Los guillen, los guillen, los guillen, los guillen Y esto se fue mundial No le bajamos, mas nunca paramos, nosotros mal y no ¿Y dónde está mi gente? Y dónde está mi gente Y dónde está mi gente Si, y, y, un, dos, tres Vamos todos a la misa de baile, amigos Vamos a bailar Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie A mi gente se pierde los cabros Toda mi gente se mueve Y mirar eso como los tiene Hago música que te tiene Mi música no sirve fuerte bailando Toda mi gente se mueve Mirar eso como los tiene Hago música que te tiene Mi música no sirve fuerte bailando Y se baila así Ya tenemos ahora parejita en la misa de baile, amigos ¡Solicidades! Así se baila, así se baila Mis amigos de Tech Pack Todos los amigos de Tech Pack Todos bienvenidos Pueden pasar a la misa a bailar Y dónde está mi gente Y dónde está mi gente Jeje, un, dos, tres Qué es tu morir esta de mi gente Y dónde está mi gente Y dónde está mi gente Jeje, un, dos, tres Este estálicat ¡Uh! ¡Uh! ¡Rico! ¡Sabroso! ¡Azúcar! ¡Cabajero! ¡Cuchillo de fratí! ¡Cuchillo de fratí! ¡Cuchillo de fratí! ¡Cuchillo de fratí! ¡Invitados para que pasen a bailar la lista de ustedes! Me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loca cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Corratón con el corazón malo Caminando solo me la encontraba Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loca cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho y con unos parceros dañándome la cabeza Borracho y con el corazón malo Te pusiste a beber y con unos parceros dañándome la cabeza Y yo soy peor Yo me fui a matar mi despecho Y en la lluvia la calle sin techo Besando a todo que te fuiste mujer Que te dice yo que no vas a volver Una mano arriba, una mano arriba, 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 arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cuánto tal? ¡U, tú! ¡Lico! Salón, la basura, la pedo Mis amigos de Tepán Vayan pasando a bailar muchachos Un par de chelas Y a bailar La bella yo con una botella Me dejé en ruedas fácil calles las garras bellas Un par de chelas Y a bailar yo con una botella Me dejé en ruedas fácil calles las garras bellas Ayer me dijeron tus amigas Y andaba juzgándome como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Por rato y con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella Mujer tan bella Y yo con una botella Me dejé en ruedas fácil calles las garras bellas Mujer tan bella Y yo con una botella Me dejé en ruedas fácil calles las garras bellas Mujer tan bella Mujer tan bella Mujer tan bella Mujer tan bella Todos hay invitados a la pista de ustedes Disfrútenla Las horas por acá Como hicimos esto Comenzamos Música especial Saludos por ahí A nuestro amigo Coquita Chiloc Por ahí nos solicita Mix Micaela La Mix Micaela nos solicita Por ahí vamos a ir un placer A mis amigos de Tic Tac A la antigüita Que viene la antigüita Que vamos a ir un placer A mis amigos Música Amor No te vayas amor Por favor te lo pido Que te quede su amor Por favor te lo pido Amor si te alejas Yo voy a morir Amor si te alejas Yo voy a morir Solo tú regreses Que no estaré aquí Estaré en mi tumba Que no estaré por ti Amor si te alejas Yo voy a morir Amor si te alejas Yo voy a morir Solo tú regreses Que no estaré aquí Estaré en mi tumba Que no estaré por ti Música A los amigos de la Policía Municipal Amor Amor No comprendes amor Lo que yo estoy sufriendo Si te alejas Amor Amor Yo por ti estoy sufriendo Amor si te alejas Yo voy a morir Amor si te alejas Yo voy a morir Todos los regreses Que no estaré aquí Estaré en mi tumba De los reposquí A gusto A gusto A gusto Y a los amigazos de Tech Pan A ver A disfrutar aquí Hasta las 5 de la mañana Hasta las 6 de la mañana Amor Amor si te alejas Yo voy a morir Amor si te alejas Yo voy a morir Todos los regreses Que no estaré aquí Estaré en mi tumba De los reposquí Amor No me importa lo que de mi se diga Vivo sin su vida Que yo vivo la mía Que solo es una A disfrutar momento Que el tiempo se acaba Y para las novedidas Bebiendo un mal y jodiendo Sigo vacilando De más los dos días Síguelo 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 Peppa y agua pa' la seca Todos los bailando En la discoteca Peppa y agua pa' la seca Todos los bailando En la discoteca Para mis amigos de Tecpapa Saludos Un par de chelas Arriba, arriba, arriba Música 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 De playa y agua pa' la seca Todos los bailando Todos los bailando En la discoteca Peppa y agua pa' la seca Todos los bailando En la discoteca Música 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 Arriba los amigos de Tecpapa Música Que bonita se ve ya Música 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 Con gran cariño y con gran amor Música 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 Saludos a la familia Jax, saludos, Carlitos, saludos al amigo Mario, amigo Mario, saludos Traigo sentimientos de amor, adecuado En el verbo de mi corazón Y en las decepciones que me trajo el tiempo Una historia negra y un maldito amor La mujer que quise me dejó por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no vi culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra, citaron mi sentencia Me dieron sin clemencia, veinte años de prisión Son cuatro Y es que soy princesero Mirando hasta las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Sin clemencia, veinte años de la tierra ¡Haz, que falla! ¡Usted se cerraron! ¡Choque, choque! ¡Saludos a mi amigo Cano! ¡Y amigo Mario! ¡Saludos! Salud con los amigos por ahí Como Salud con los amigos Salud con los amigos Salud con los amigos Salud con los amigos Saludos a Hugo Chanchabac Saludos a Felipe García Por aquí puedes pasar Y ahora puedes vacilar Yo no quiero de tu amor Si me puedes engañar Tus caricias traicioneras Me despido con dolor Dos palomas al volar y al dejar a su palomar en el olvido No pudiera regresar y al mirar y encontrar un nuevo nido Bueno, saludos a Felipe García, para Rufino De parte de Marcelino Semet, saludos a mi amigo Marcelino Semet Saludos a mis amigos Amigos de acá de Santa Boloña Saludos a mi amigo Germán Saludos a mi amigo Germán A mi amigo Germán y a toda su familia Saludos a mi amigo López Para Almero Martí, saludos a mi amigo López Saludos a la tío Dilia Le compraba con dinero el amor que te guardó a ti. Cariño santo, el amor nunca se vende. Y tampoco se acaba girando, aquí te lo prometí, aquí te lo estoy guardando. Mi corazón te quiere a ti porque te lo hace suspirar, porque el amor que te ofrece es un amor a todo dar. Mi corazón te quiere a ti porque te lo hace suspirar, porque el amor que te ofrece es un amor a todo dar. A los señores de la Compería de Artecpac, Compería de San Lorenzo. Por acá tenemos una información para los dueños de dos motocicletas que se encuentran estacionados allá en la entrada de este adoquinamiento. Por favor, por favor, de movilizarlos, nos informan por ahí que el dueño del carro color verde necesita salir. Y las dos motocicletas están obstaculizando el paso. Así que se suplica entonces a los dueños de dos motocicletas que están estacionados en la mera entradita para que puedan movilizarlos. Y así poder salir nuestros amigos de los dueños del carro color verde. Por favor entonces, vamos a continuar con más de la música para nuestros amigos que se encuentran por acá. Este llega para todos ustedes, mis amigos. ¿Cómo dice? Saludos al amigo Fabián Guerrera. Y ahora vamos a hacer otro disco. Saludos al amigo Fabián Guerrera. Cuando quieras tú divertirte más Y bailar sin ti. Yo creo que un lugar que hay en esta noche. Vamos al no, 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 no. Vamos al no, 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 no ¿Cómo quieres tú? Que te olvide si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente, que sentí amor cada instante. ¿Cómo quieres tú? Que te olvide si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución no sé. ¿Cómo encontrarlas? Si yo trato y olvidaste, si yo quisiera olvidarte, yo lo sé, cómo te olvido. Siempre en mi mente, vida mía. Voy por la calle caminando, te he lavado con mi amor. Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder. Ella me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar. Y yo le contesto, que soy pobre, que no te puedo casar. No tengo dinero y nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero y nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. Probablemente ya, de mí te has olvidado, y mientras tanto yo, te seguiré jugando. No me he querido ir, para ver si algún día, si tú quieres volver. No me encuentres todavía, por eso hay un beso, en el lugar de siempre. Con la misma ciudad, que con la misma gente, para que no volver. No encuentres tan extraño, y sea como ayer, y nunca me ha dejado. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que. Ya habíamos terminado, que nunca volvía, que nunca me quisiste. Se me olvidó, que nunca volvía, que nunca volvía, que nunca volvía. No me vuelvo a enamorar, solamente para qué. No me vuelvo a enamorar, porque es la decepción. Me ha dejado, me ha dejado, me ha dejado, me ha dejado el valor, de volver a enamorar. Y nada más tropezaré, en nadie me aplicaré, no me vuelvo a enamorar. No vale la pena, lo que tú me quieres. No vale la pena, no me vuelvo a enamorar. No vale la pena, no me vuelvo a enamorar. No vale la pena, no me vuelvo a enamorar. No vale la pena, corazón, este amor de honrado. Y siempre yo te veo, corazón, doy de vez en cuando Si nosotros nos hubiéramos casado, al desierto, cuando yo te lo propuse No salí allá sufriendo ni llorando Por aquel hombre de amor que yo te tuve, caray cuando te tuve, caray cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con los viejos que es muy rico Y lloré, lloré, lloré noche tras noche, caray noche tras noche Ahora soy yo, que me veo feliz, porque no logra Cuando te perdí, después del encuentro te olvidé Y te perderé, yo no puedo ser Lleado por ti, llorado por ti, llorado por ti Querida, hazlo porque no tienes tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh querida, ven a mí que estoy sufriendo Oh querida, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Yo quiero ser de ella también Querida, querida, ven a mí que estoy sufriendo Querida, querida, querida Vengan los aplausos, vengan los aplausos damas y caballeros Vengan los aplausos, gracias, 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 gracias amigos por acompañarnos En esa tarde de alegría Tarde especial con la cual compartimos con todos ustedes Por ahí también saludos a los amigos Por ahí se reportan saludos amigos a través de producciones La Grande de Zololá Saludos a Celestina Herrera El hermano de Julio Herrera, ese de Santa María, Jocopilas Saludos amigos Que te fuiste con mi amigo Pero no estoy ofendido No me tengas razón Oye bien lo que te digo Desearás no haber nacido Al hacer comparación Te vas a morir, lechero Él tendrá como castigo Que al sentirte más querido Vas a hacerle una traición Hay un dicho conocido Que al que roba un buen amigo Por traidor y por canalla Se le pude el corazón Te muero que era mi amigo Porque así seré testigo De lo mucho que me amaste Y nunca vas a estar tranquilo Porque vas a traicionarlo Como a mí me traicionaste Te muero que era mi amigo Porque cuando esté contigo Vas a recordar lo nuestro Y en fin te habrás convencido Que aunque me conté el estilo Yo sigo siendo el maestro Dicen que venían del sur Y en un carro colorado Traían cien kilos de coca Y van con rumbo a Chicago Así lo dijo en su flor Que nos había denunciado Que habían pasado la banda La que sale en Paso, Texas Pero en Perú, San Antonio Lo estaban esperando Y eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Y un hombre grande gritaba Que me tuvieran el carro Para que lo registrara Y que no se resistiera Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando iba rugiendo el aire Y un marido en la patrulla Se dio volar por el aire Y así empezó aquel combate Donde fue aquella pasacre Decía el niño Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros amortizados Ya no podrán declarar Y yo lo siento feliz Porque yo no sé cantar Solo que puede que Los señores Me respetan a todos mis bebés Pues mi nombre Fotografía Nunca van a mirar En papeles Porque a mí el periodista Me quiere Y si no mi amistad Se la pierde Muchos pollos Que apenas nacieron Ya se quieren Perrear con el cañón Si pudieran estar a mi altura Pues tendrán que pasar Muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Para dejar los contactos que tengo Muchos Muchos queridos Muchos queridos Que a la aventura No más pido Que se llevan cayendo Han querido Agrañar a mi corona Los que intentan Se han ido cubriendo Soy el jefe De jefe Señores Y decirlo No es por presunción Muchos grandes Me piden favores Porque saben Que soy el peor Han buscado La sombra del árbol Para que no le estén Dure el sol Seguimos, seguimos Damas y caballeros Un saludo cordial Para Marta Saranti En sintonía Hasta Calapa Allá por el oriente De Guatemala Saludos también Para Agneli Ramírez Allá en Cabricano En full sintonía En esa hora de la tarde Saludos también Para Heidi Porock A través de Producción de La Grande Saluditos ahí Rienguita Rienguita Y remanchada a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de irme Pero la puerta ni cien cantados Van a poder a mi detenerme Pero la puerta no está culpable Que tú por dentro me esté llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Llegó la leche Llegó la leche Llegó la leche Y el de chero de Panamá Chiquito Y el de chero de tu cabal Saludos a mi amigo Lollito 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 Ay lecherito no te vayas a tocar Que no comprendes que me hacía desesperar Ay lecherito no te vayas a tocar Que no comprendes que me hacía desesperar Llegó el lechero Llegó gritando Llegó el lechero de Panamá A uno ve en ti Ay lecherito no te vayas a tocar Que no comprendes que me hacía desesperar Ay lecherito no te vayas a tocar Que no comprendes que me hacía desesperar Llegó el lechero Llegó gritando Ay lecherito no te vayas a tocar A uno ve en ti Un gran saludo para Miguelito Tui Visualizando producciones tan grandes de Zolotá Saludos a toda la familia Tui Chiroi Allá en Tienda Mujablanca Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hay ganas un recuerdo de mí Ni te trazas amores contigo Te lo juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Si hace a ver que mi algo ha formado Un arroyo de olvido astigado Donde yo tu recuerdo morir No volveré Ok, ya los señores Nos vamos a tomar de su descanso En esta tarde especial Por ahí a los que ya nos acompañan Recién ingresan Bienvenidos Bienvenidos Disfruten de esta alegría muy especial Nosotros nos vamos a tomar Unos cuantos minutitos de descanso Luego volveremos Para seguir disfrutando De la alegría Por acá con todos ustedes Por ahí saludos a los amigos Que por ahí se reportan También a través de Producciones La Grande Para Walter Wash Kalel Por ahí saludos Para Manuel Osorio Para mi amigo Fruilán Herrera Se da en la zona 3 de Misco José Piló Amigos hasta en la zona 18 Para Juan Pablo Escalante Saludos para Tito Acabal También por ahí saludos Para Meli Ramírez Desde Chamel Cabricán Giovanni Tum Saludos para el amigo Giovanni Tum Para mi amigo Zetamix Armando Amores Hasta Washington Saludos Saludos a Saray Morales También saludos Para Rosy López Hasta allá en los Estados Unidos Para Marta Sarat También saludos Por ahí hasta Jalapa Por ahí nos visualizan Saludos también para Celestino Herrera Saludos ahí a los hermanos Saludos de Julio Herrera Dice hasta Santa María Jocopilas Saludos a toda la familia Herrera Por ahí saludos a mis buenos amigos Saludos a Omar Mendes También hasta allá en Cabricán Saludos también por ahí a Hugo Chanchavac Carlos Chanchavac Allá en la ciudad capital Saludos a Oscar Chiloj Para su esposa Micaela Lucas También saludos Para Dani Chanchavac Saludos también a Marlon Para Ronnie Saludos a Marvin Allá en la ciudad capital Por ahí saludos A todos los buenos amigos A la tía Odilia También hasta allá en Chupuerta San Vicente Buenavajo Por ahí nos está visualizando Saludos Muy chau Bueno saludos a mi amigo Amigo Maynor Arqueta Desde San Juan Zacatepeques Bueno saludamos a algunos amigos Allá en San Juan Zacatepeques Vamos a ver por acá Vamos a ver los saluditos Que nos estamos Estamos moviendo por acá Luego para Carlitos Chanchavac Para Hugo Para toda la familia Chanchavac Amigos momostecos Donde estaremos el día de mañana Estamos hablando para mi amigo Amigo compa Chemi Hasta allá en Estados Unidos Saludos amigos compa Chemi Y a toda su familia Estamos saludando en esta hora muy especial Hora de la tarde Saludos amigos Sergio Peck Para Chepewik Para Celestino Herrera Para Brian López Y amigos de Tamix Armando Amores Bueno saludos a ustedes entonces A los buenos amigos Se reporta por acá Para Miguelito Castro Mejía Saludos a mi amigo Miguelito Castro Mejía También se reporta por acá Ahora sí Vamos el espacio a la locutora De producción La grande La grande La más grande Muy bien Un buen descanso Nuevamente Al elenco artístico De Marín Borquista Ullón San Pedrana Los que se han hecho presentes La bienvenida Hoy estamos En la inauguración Del proyecto De Esta bella localidad Que hoy nos encontramos acá Ya pues en Esta gran amenidad En la inauguración Del adoquinamiento De Este Hermoso lugar Hoy pues A los amigos El saludo especial De sector Los Chonay Santa Polonia Tecpan Compartiendo Ahí pues De Todo lo que hoy Se está Aconteciendo Vamos a agradecer Acá Al Los Bueno al alcalde auxiliar De esta localidad Don José Francisco Chonay Axtalán Tenemos también A los cocodes Integrantes Que Gracias a ellos También Por buscar El bienestar De Esta localidad En la cual Pues Muchos de los vecinos Vivientes De este lugar Han sido Beneficiados En este Gran proyecto Misión cumplida Bueno Vienen más proyectos Verdad Esto es pues La lucha Verdad De todo lo que ustedes El esfuerzo también Por apoyar ahí Al alcalde Que hoy Estuvo acompañándonos En esta oportunidad Pues ya Se ha ido En sus labores Cotidianos Pues Él ha llegado En horas De la tardecita En horas De la mañana Verdad En el La gran inauguración La leída De la plaqueta Todo lo que ustedes Pudieron observar Pues Fue un momento Verdad Hecho Buen sueño Hecho realidad En la vida De De los vivientes Del sector Los Chonay En la cual Nosotros También Como Producción Y la grande De Sololá Decimos Presentes Llevándoles De todos los Pormenores Llevándoles La información Hasta la intimidad De sus hogares Queremos saludar Acá Los Cocodes Tenemos Como presidente Wilfredi Chonay Barreno Vicepresidente Francisco Chonay Tepaz Secretario Sergio Martín Pérez Tesorero Edi Oswaldo Chonay Chonay Vocal Uno Juan Chonay Tian Vocal Dos Carlos Chonay Tepaz Vocal Tres Gilberto Chonay Barrino Tenemos También El agradecimiento Verdad Sabemos Que Tenemos A vecinos Colaboradores De este sector Los Chonay Propietarios De los Terrenos Sector Los Chonay Grandemente También Pues Han sido Colaboradores Han apoyado De una Otra Manera Que la Bendición De nuestro Divino Creador Sea Para cada Uno De ellos Tenemos Más De los Colaboradores A Jesús Antonia Tamat Marcelino Chonay Tepaz Licenciado César Augusto Chonay Barrino Nuestro Amigo Luis Muj Simón Tepaz Alberto Chonay Chonay Esos Son Ellos Son Los Que Han Colaborado Verdad Queremos También Acá Agradecer A nuestros Patrocinadores Que Gracias A ellos Hoy Nosotros Estamos Difundiendo Toda La Información Queremos Agradecer Acá A Marcelino Chonay Tepaz Propietario De Cerrería El Divino Maestro Ubicado En el Minimercado La Guadalupana En Santa Polonia Restaurante Chua Juyú Ubicado En el Kilómetro 93 Carretera Interamericana Miscelánea Arca De Noé Ubicado En el Parque En el Minimercado La Guadalupana Santa Polonia Caliente Paz Cuetería Alquifiesta Santo Tomás Propiedad De Etuinchón Constructora Y Estructura Metálica Tepaz Es Bing Buc Cafetería El Viajero Propiedad De Juan Telón Ubicados En el Minimercado La Guadalupana Santa Polonia Selvin Guillermo Chonay Pues También Secretario Municipal El Agradecimiento A ellos Por la Oportunidad Que hoy Se nos Ha brindado Hacia La Bueno Ahí Agradecemos Por la Confianza Depositada Hacia Producción Isla Grande De Sololá Queremos Saludar También A las Familias Que pues De una Manera Han hecho Lo posible Han dado Nos han Dado También El apoyo Queremos Saludar A Marlon Chonay Barrino Desde el Estado De Dallas Texas Ariel Martín Desde Los Ángeles California Pedro Chonay Tama Radicado En el Estado De Nueva York Que Dios Los Bendiga Donde Quiera Que hoy Nos Ven Tal Vez Se Encuentran Ahí En su Trabajo En sus Labores Cotidianos Ya Una Tardecita Verdad En que Pues Estamos Nosotros Compartiendo Recuerden Que La Música De Los Maestros De Fuerza Total Culmina A eso De las 21 Horas A eso De las 9 De la Noche De igual Manera Nosotros También Estaremos Culminando Nuestra Labor De Transmisión Queremos Agradecer Y Saludar A toda La Audiencia Que hoy Se Vienen Reportando Pues Hoy Pues Agradecemos Verdad A todos Los Cocoris Que han Puesto Su Mayor Esfuerzo Sabemos Que No es Fácil Verdad Al Estar Frente A un Cacerío A una Comunidad Apoyando A sus Convivientes A vecinos Verdad Sabemos Que En las Aldeas También En Caceríos Pues Se Necesita Más La Ayuda Verdad Porque Sabemos Que Pues Son De Que Hoy Los Convivientes De Esta Localidad Puedan Tener Ya Su Propio Su Propia Carretera Ya Un Sueño Hecho Realidad Pues Esperemos Verdad Que Vengan Más Proyectos Para Ellos Y No Solo Para Ellos También Sino Que En Los Distintos Caceríos Que Lo Conforma Santa Polonia Todo Tecpan Que Hoy Nos Visualizan En Diferentes Lugares Amigos De Los Diferentes Departamentos La Invitación Queda Para Que Ustedes Nos Puedan Acompañar Vamos A Estar Acá Hasta Las 21 Horas Queremos Saludar A Los Amigos De Pacacay Tecpan Guatemala Donde El Pasado 25 26 De Julio Estuvimos Compartiendo Grandes Conciertos Y Pues El Próximo Año 2023 Estaremos Una Vez Más Muchas Gracias Ahí A Los Que Confían En Los Servicios De Este Medio De Comunicación Pues A Nivel Internacional Llega La Señal En Diferentes Países En Diferentes Lugares No Se Nos Vayan A Retirar Si Usted Deberá Desea Compartir Pues De Este Baile Social Ya Lo Puede Hacer Hoy Estamos De Fiesta Pues La Fecha Y Este Día Lo Merita En Especial A Los Convivientes De Este Caserío El Saludo Nuestras Sinceras Felicitaciones Para Ellos Y Mil Gracias Les Decimos Una Vez Más Por Extendernos La Invitación Por Dejar Que Nosotros Seamos Partícipes De Esta Gran Celebración Ya Pues Nuestro Alcalde Don Francisco Ya Se ha ido Verá Una Vez Más Sus Labores Cotidianos Pues Ahí A Toda Su Corporación Estuvimos En La Gran Enaburación Ya En Esos Momentos Usted Pues La Invitación Para Que Se Quede Con Nosotros Mientras Vamos A Saludar A La Audiencia Pues Que Ahí Nos Acompañan Que Siempre Pues Nos Dan La Buena Visualización Nos Interactúan En Diferentes Lugares Sabemos Que Hoy Tenemos Una Audiencia Que Ahí Pues Se Encuentran Acompañándonos El Saludo Para Don Celestino Herrera Bonita Transmisión Proxión Y La Grande So Hola Que Nos Visualizan Allá Desde San Pedro Jocopilas A La Familia Herrera En Full Sintonía Muchas Gracias Ahí También A Los Amigos De La Sociedad Dieciséis De Julio Saludo Muy Especial Estuvimos Compartiendo Con Ellos El Pasado Pues Dieciséis De Julio La Música De Los Toques La Música De Los Explosivos Grupo Brand A Los Amigos De Salinas Magdalena La Abundancia Saludos También A Los Amigos De Magdalena La Abundancia Grandes Amigos Que Nos Han Extendido La Invitación Abel De Cisimit Nos Dice Saludos Desde Miami Florida A No Visualiza Rolando Lush Excelente Transmisión Producción La Grande El Próximo Año Dos Mil Veintitrés Cordialmente Invitado Desde Paraje Saquí Milag Santa Lucía La Reforma Con La Música De Los Internacionales Con Hijos Y Orquista De Martín La Orquista Más Joven Nos Dicen Ellos Son Originarios Del Temal Joya Baja Pues Este Año Estuvimos Compartiendo Con Ellos Estuvimos Compartiendo La Música De Unión San Pedrano Para Mi Gran Amigo Rolando Lush A Toda La Familia Lush Gracias Ahí Por Extendernos La Cordial Invitación Si Usted Desea Bueno A Los Cocodes También Si desean Un Tema Especial Acá Lo Pueden Solicitar Con Los Baistros De Marín Borquista Unión San Pedrana Ya que Ellos Pues Están Ahí Para Complacerles Ya que Ellos Pues Nos Traen Variedades De Temas Muy Reconocidos Queremos Saludar También A Samuel José Lares Saludo A Todos Los Inquilinos Del Minimercado La Guadalupana De Santa Polonia Ahí Estamos Diego Rojo También A Juvencio Vicente Rubén Palash Que Pues Ahí Nos Acompaña En Esta Oportunidad Pues Ahí A Los Que Recién Encaminan Sus Pasos Acá La Bienvenida Para Ellos Quédense Con Nosotros Que Esto Pues Aún Continúa Ya que Pues Vamos A Seguir Compartiendo Con Todos Ustedes Ahí Estamos Entonces Ahí Pues Nuestra Cámara Que Pues Les Lleva Las Imágenes Muchas Gracias Ahí A Los Que Se Andan Reportando Tenemos Los Saludos Acá También Gracias Nos Dice Por Acá César García Pues Acá Lo Estamos Saludando Agustín Mendoza También El Saludo Especial Ahí Para Julio Chial El Sololateco Explosivo Saludos Ahí Pues Al Personal Bueno Ahí Para Nuestro Amigo Diseños Alex Ahí A Ustedes Especial Ahí Para Las Chicas Para Jessica Vilma Yesenia Las Hermanitas Mejía Pues Ahí Con Ellos También Gratos Recuerdos Esperemos Reencontrarnos En Una Próxima Oportunidad Ahí Los Saludamos Los Amigos De Paco Tierra Colorada También El Saludo Muy Especial A Los Amigos De Paco El Saludo Muy Especial Bueno Acá Nosotros Ya Nos Estamos Confundiendo De Los Lugares Es Que Son Variedades De Lugares Donde Hemos Compartido Ya Llevamos Más De Una Semana Verdad Ya Pues Casi Llegando A Los Quince Días De Compartir Variedades De Actividades Ya Pues Pasado Mañana Nos Vamos Con Los Amigos Bueno Tenemos Actividades Por El Departamento De Solola Allá Con Los Amigos De San Marcos También Allá Estaremos En La Inaguración De Casa De Habitación Allá Estaremos Compartiendo La Música De Chito Cortés Y Sumarín Borguista A Los Amigos Ahí Para Un Santos Méndez El Saludo Especial A Los Amigos De Chichicastenango Próximo Dos De Agosto Para Iniciar El Medio Agosto Vamos A Compartir La Música De Unión San Pedrana La Música De La Riquitosa Eco Del Paisaje Esperemos Que Nos Puedan Acompañar Para Estos Eventos Dos De Agosto Y Cuatro De Agosto Nos Vamos A Un Concierto Internacional Desde Momostenango En El Estadio Estaremos Compartiendo La Música De Los Explosivos Grupo Brandly Nada Más Y Nada Menos La Música De La Riquitosa Eco Del Paisaje De Igual Manera Desde México Mandingo Nos Dicen Por Ahí A La Sociedad Momosteca El Saludo Muy Especial En Especial A Héctor Zárate A Toda La Familia Pues Que Hoy Van Ahí Uniéndose A Esta Gran Labor De Transmisión A La Sociedad Del Veintitrés De Julio Saludo Muy Especial Para Los Amigos Allá De Canquichajá Momostenango Donde El Pasado Veintiuno Veintidós Y Veintitrés De Julio Estuvimos Compartiendo La Música De La Riquitosa Eco Del Paisaje Ya Que Allá Por Momostenango Ha Iniciado La Gran Feria Patrona Que Se La Pasen Bien Especial Ahí A Los Amigos Momostecos Nos Dice Acá Brian López Mari Martín Nos Solicita También La Música De La Caña Dulce Para Brian López Saludo Para Mi Familia De Salinas Magdalena Nelson Ambrosio La Caña Dulce Por Favor Atentamente El Cigarro De La Vega Bueno Ahí El Dice Por Acá Bueno Acá Nos Dicen También Leonel Zampop Saludos Muy Especial Brian López Nos Dicen Las Rubias De Mis Vecinas Bueno Pues Unas Chicas Muy Reconocidas Pues También Como Lo Hicimos Muy Divertidas Ellas Pues Siempre Comparten En Cada Oportunidad Donde Llegamos Siempre Nos Acompañan Ellas Disfrutan De La Vida Como Lo Dicen Ellas Verdad Vida Solo Hay Una Y Mientras Que Tengamos La Oportunidad Hay Que Divertirnos Lo Dicen Las Chicas Ellas Siempre Disfrutan Del Gran Baile Social Acá Saludamos También A Santos Dionisio Sontay Chanchabac Desde La Tierra Blanca Momostenango Los Amigos Allá De Tierra Colorado Momostenango También Para La Familia Itsep Torris Desde Tierra Colorado Momostenango A Mi Amigo Elmer Itsep Celestino Herrera Saludos Para La Famosa Doctora Saludando A la Famosa Doctora Amil Cartum Saludos Aquí Viendo De Bueno Acá Con La Buena Música De San Pedrana Luis Barrino Saludos A todos Los Chapines Desde Bencaur Canadá Puro Polanco De A los Amigos Allá De Solola Ya Contamos Con Un Público Tan Agradable Que Hoy Pues Esperan La Música De Fuerza Total Pues Ya En Unos Instantes Minutos Vendrán No Se Nos Vayan A Retirar Ya Que El Espacio Que Se Nos Ha Brindado Es Para El Segmento De Saludos A Los Que Nos Interactúan A Los Que Nos Ven A Través De La Tecpan Nos Visualizan Estos Momentos Ahí Va El Saludo Muy Especial A Los Amigos También De Parashkin Próximamente Vamos A Estar Compartiendo También Una Innauración De Casa De Habitación Será El Mes De Agosto Ya Estaremos Compartiendo La Música De La Orquesta De Martín El Saludo Ahí A Los Amigos Que Nos Amplifican Eric Contreras Desde Nicaragua Amigos De Nicaragua Ahí Nos Visualizan También Vemos Como Lo Hemos Dicho Llegamos En Toda Guatemala En Diferentes Países En Todo El Mundo Llega Nuestra Señal El Día De Hoy Ahí Estamos Con Los Saludos Pues Ahí En Breves Instantes No Se Nos Vayan A Desesperar Que Ya La Música Pues Ya En Breves Vendrán Los Maestros Una Vez Más Nos Dice Acá La Consentida Emi Cantó Saludos Nati Recordando El Famoso Pollo Ah Bueno Desde Chutú Santa María Cunin Del Departamento De Sol Ahí Con Los Amigos Donde Estuvimos Compartiendo También Grandes Actividades En La Feria Patronal De Cunin Si No Me Equivoco A Elvin Alexis René García Saludos Desde La Tierra Blanca Momostenango La Familia García Pelicón Pues Dice Cinco De Agosto Estará La Música De Unión San Pedrana En La Inaguración Del Vital Líquido Del Agua Potable Nos Indican Por Acá Desde Ya Queda Extendido La Invitación Atamato Walter Allá Desde Nueva York Un Saludo Ahí Para Obdulio Pedro Chanchabac Una transmisión Desde Aldea Los Cipreses Momostenango El Saludo Ahí Para Allá Desde La Zona Cinco Santa Cruz Del Quiché A Nueva La Desde Nueva York Rolando Book Desde El Restaurante Vistabella Hoy Acá Nos Acompañan Queremos Saludar También Pues El Próximo Veintiuno De Diciembre Allá Desde Bellavista San Luis Sibilán Vamos A Compartiendo La Música De Marín Borquista Unión San Pedrana Una Vez Más Gracias Ahí A Nuestras Bellas Amas Florito Jín A Heidy Jín Y Alexita Jín Muchas Gracias Ahí Por La Invitación Que Le Han Extendido A Este Medio De Comunicación A Menchú Vaquich Desde Houston Ahí Ángel Chonay Saludos Desde Pazaj Nos Dice Por Acá El Saludo Para Cada Uno De Ustedes A Los Que Hoy Se Vienen Reportando A Los Que Pues Nos Han Interactuado Desde Horas De La Mañana Hemos Iniciado Desde Las Once De La Mañana Brian López Para Mi Hijo Cristian Aduris El Saludo Muy Especial No Dice Por Acá Saludando A Toda Su Familia Pues Ya Vemos Variedades De Ventas Que Se Han Hecho Presentes ¿Verdad? Ahí Tenemos Pues Bueno Ahí Vimos Hace Ratito No Se Si Aún Nos Acompaña La Venta Si Pues Es Venta De Frutas Bueno Ahí Nos Nos Avisan Venta De Cerveza Nos Dicen Por Acá Bueno Es Que En Cada Actividad Nunca Hace Falta Eso Es Que Como Lo Hicimos Siempre La Fecha Lo Merita Nosotros También A veces Nos Echamos Una Copita Ahí Es Que A veces También Por El Cansancio Bueno Acá Seguimos Compartiendo Y Seguimos Acompañándoles En Esta Oportunidad No Se Nos Vayan A Retirar Ahí Para Nuestros Amigos Pues Ahí Que Andan Manejando Los Diferentes Vehículos En Esta Carretera Bueno Ahí Pues Se Se Para Tomar Sus Precauciones Verdad A Los Que Nos Visitan También Ahí Pues Tomar Sus Precauciones Al Saludo Muy Especial Ya Llegó La Venta No Si Si Es Venta Desde Donde Estamos En Este En Estos Momentos En Escenario Estamos Llamándoles El Saludo Acá Brandon Herbert Tom También André El Saludo Especial Ahí Para Walter Buenas Tardes Saludos A los Maestros De la Unión Zapedrana Desde Houston Texas Saludos Para Ustedes Bueno Muchas Gracias Joven Andrea Ortiz Meli Ramírez Hola Saludos Desde Chamel Cabricán Que nos Cuenta Allá Desde El Chamel Ahí Para Chico Rebelde Gatito Travieso A la Familia Escalante Allá Desde Las Ventanas Cabricán Quetzaltenango A Luis Barreino Saludos Al Bancouver Bancouver Canadá Anderson Oshlag Saludos A ti Muchas Gracias Saludos A Reyes Botón Desde Kuning Feliz Tarde A los Guatemaltecos De Corazón A Jovencio Vicente Juan Macario Tulul Buena Señal Y Buena Música Y Como No Si Estamos Con Fuerza Total Batien Javier Saludos Viendo Desde Nueva York Allá Desde La Unión Americana Que Radica El Día De Hoy Abel Chonay Saludos Al Cantinero Minor Atentamente Tubis Desde Canadá Ahí Para El Cantinero Cantinero Ahí El Saludo Especial Para Usted Nos Dice Por Acá Bueno Ya Pues Andá Atendiendo A La Clientila Bueno Ya Pues Queremos También Ahí Saludar A Sergio Chávez Nos Dice Buena Transmisión Visualizando Aquí Desde Colorado Buena Música De Unión San Pedrana Pues Alegrando Corazones Lo Dice Abel Ahí A Brandon Herbert Ahí Le Mandas Un Saludito A Dimas López Ahí Es El Saludo Para Él Ya Que Pues Ahí Anda En Su Descanso Andrés Jerónimo De Cejutiapa Mariel Velázquez Un Saludo A Los De Palais Centro Amigos Del Tesoro Tecpan Guatemala Amigos De Parraxquín También Amigos De Chuaracan Hay El Saludo Muy Especial A Los Amigos De San Francisco Paquip El Saludo Para También Que Hemos Acá Andrés Jerónimo Allá Desde Jutiapa Mariel Mariel Velázquez Alex Alex Insuperable GT Visualizando Desde Aldea Santa María Saludos A La Familia Herrera Pérez Explosivo Jener Rucuch Viendo Desde Xocó Xocó Tecpan Guatemala A los Amigos Amigos Xocó También El Saludo Muy Especial Gracias Ahí Por Reportarse En Esta Oportunidad Ya Pues Las Chicas Muy Conocidas Ya Se Encuentran Presentes Con Nosotros Ahí Para Ya Estarán Compartiendo Del Gran Baile Social Saludos Cordiales Desde Cabricán Nati Nos dice Martita Ahí Para Martita Rojas ¿Cómo Estamos Martita? ¿Qué tal El ambiente? ¿Qué tal De frío? Déjenme Comentarles Que acá Como Que el Frío A nosotros Si Ya Nos dio Un Poco De Frío ¿Verdad? Pues Hace Ratito Disfrutamos Del Gran Panorama De Un Sol Tan Radiante Pues Que Alegría Ahora De Que Podamos Recibir Las Bendiciones Que Se Nos Da En Esta Bendita Tierra Hay Saludos Muy Especial Tenemos Más De Saludos Mientras Los Maestros Están Ahí Pues Tomando El Descanso Acá No Dice El Saludo Ahí Para Santiago Bating Saludo Desde Las Ventanas Cabricán Buena Transmisión Explosivo Carlos Pedrito Gas Saludos A mi Gente Linda De Ya Llegó La Canchita Nos Dicen Por Acá Pues Ya Se Hacen Presentes Verdad Saludos Especial Estuvieron Allá Por Pacacay También Pues Hoy Los Saludamos Y Esa Es Diversión Chicas Verdad Hay Que Compartir Mientras Ustedes Tengan La Oportunidad Que Alegría Acá Queremos Saludar También A Walter Sicaján Nos Solicita La Música Dos Mujeres Y Un Camino Porfa Nos Dicen Por Acá Saludos Desde Nueva York Saludos Para Raúl Para Walter Elmer Armando Calel Benito Saludando Bueno Ahí Para La Rubia Nos Saludan También Ah Ya Tenemos Ahí Para Los Amigos Hot Doc Son Chéveres Bueno Ahí Pues Ya Se Encuentran Presentes También La Venta Acá John Danny Uceta Desde Petén Rolando Chopin A Los Amigos De Escuintla Amigo Del Tablón Solola Juan Melitz Desde Arlington Virginia Buenas Ares Milton Chávez Un saludo A Oscar Milton Desde Chihuacorral Jonathan García El saludo Ahí Para César Parno Dicen Alex Tojín GT Vamos Resaludar A los Patrocinadores De Proxión La Grande Veintiuno De Diciembre En Bella Pista Y Para las Bellas Damas Claro Que Sí Ahí Para Ella Daremos El saludo Una vez Más Ya Que Puedes A ver A ti Y El Mío No Hice Por Acá Bueno Acá Un saludo Para César Par Allá Nueva York Walter Sica Han Elmer Armando Kalel Benito Ahí Para Los Amigos Que Ahí Pues Nos Interactúan En Esta Oportunidad Claro Que Sí Saludamos Ahí A nuestras Patrocinadoras Del Con Grandes Actividades Estamos Seguros De Que Será Un Momento Súper Agradable Queremos Saludar Acá A Florito Hini A Heidi Tohini Y Alexita Tohini Saludo Muy Especial Para Esas Bellas Chicas Son Tres Chicas Que Nos Estarán Dando La Cobertura Allá Por Bellavista San Luis Sibila Allá Nos Vemos Con La Búsica De Bariborquista Unión San Pedral No Dice Chelino Tiniuar Estoy Viendo La Transmisión El Saludo Muy Especial Ahí Verifiquen Ahí Compañeros Bueno Estamos Bien Con El Audio Algunos Dicen Que Sí Vamos A verificar Ahí Compañeros Ahí Pues El Saludo Especial Para Tommy El Chiclero Arrollador Explosivo Una Vez Más Se Viene Reportando Rolando Luz Acatamos Bendiciones Donde Quiera Que El Día De Hoy Ustedes Estén Ahí En La Plataforma Queremos Saludar A Walter Sicaján Ahí Pues Estamos Ahí Seguimos Nosotros Compartiendo Saludos Desde Las Ventanas Cabricano Dice Francisco Rojas Gilmar El Insuperable También Que Nos Anda Visualizando En Esta Oportunidad Que Hermosa Bueno Acá Nos Dice Humberto Méndez Saludos Para Mis Amigos De Unión San Pedrana Acá Desde Maryland Atentamente Humberto Méndez Saludos A mi Papá Que Está Escuchando En Las Ciénagas Chiquita Cabricán Quetzaltenango A Josh Juan Alexander Ajosal Nos Solicita También Mi Mujer Me Gobierna Alex Ajosa Desde Santa Cruz Barrillas Wilson Gael Tamat Nos Dice Claro Que Sí Marialena Nos Solicita Por Acá Diego Rojo Brian López La Música El Matrimonio Bueno Creo Que Es Por La Iglesia O Lo Civil Es De Ese Tema Walter Sicaján Allá Desde Houston Texas Claro Que Sí Vendrá Una Vez Más La Música No Se Nos Vayan A Retirar Que Ya En Breves Instante Los Maestros Estarán De Vuelta Ya Que Pues Ellos No dice David Larios Compañeros Acá Bueno Ahí estamos Con el audio Tenemos audio No sé Tal vez El teléfono Ahí Le habrán quitado El volumen Pero acá Tenemos El audio Respectivo Ahí Para Ángel Chonay Saludos A Jonás Ahí Saludando A Jonás Dice Por acá Bueno Acá No dice Brian López Desde Nueva York Rolando Huit Saludo Especial Baten Javier Juanito Huarchá Una vez Más Y vienen Uniendo A Chopin Chopin Morales Acá Se unen Con nosotros Ahí para Las bellas damas Señoritas Que ya se Hacen Presentes Ya disfrutando Ahí de La tardecita Súper Genial Que sin duda Alguno Pues acá Se la pasarán Bien Hay venta De papas También Verá Natalio Natalio Estás aquí Ahí Para Natalio Si estaba Aquí Dice Estaba Durmiendo Bueno Aquí Presentes Una vez Más Compartiendo Queremos Saludar A Elías A Yaviri Por favor Recombracen Con la música Con mentiras No A Tolo Ramírez Buena transmisión Desde la capital Zona 21 Saludando A los grandes Amigos De Unión San Pedrana A Tamat Walter Saludando A Jonathan Tamat Desde Panajachel Tecpan Panajal Tecpan Ahí para Wilmer Cutzal Wilson Gael Tamat También ahí Reportándose Acá Acá pues Nos sentimos Muy felices Serán Satisfechos Estar presentes Acá Y si usted Pues ya está presente Pues bienvenidos Verá Pues El agradecimiento Por venir A acompañarnos La invitación Para todos nuestros amigos Que hoy nos visualizan Circunvecinos También Verán A los que nos ven En esta plataforma Pues espere Esperemos Que pueda venir A compartir Acá Nos dice Saludos Buen trabajo Desde Amarillo Texas Arriba Unión San Pedrana Hasta el 100 Nos dice Diego Rojo Ahí pues A Jonathan García Humberto Mendes Me puede dar El número De Dimas López Nos dice Por acá Vamos a Preguntarles Porque es Información Personal A ver que dice Maestro Dimas Humberto Mendes Alanenik Cuscuí Saludos A todos Los de Unión San Pedrana Walter Saludos A las chicas Que están Tomando Una coronita Y que se Convierta A su máquina Dice Manatalia Acá Bueno Pues El saludo Ahí entonces Pues queremos Agradecer También A Hugo Bachival Desde Canadá Viendo la Transmisión Berta Cuscún Desde Pacorral Tecpan Saludos Y bendiciones Bueno Muchas gracias La bendición Para ustedes Para los amigos De Panachite Primero Santa Cruz Del Kiché Amigos De Xecic Primero Xecic Segundo También Amigos De Zacapulas También El saludo Especial A los amigos Allá por Joyabaj Sacualpa Totonicapán Amigos De Chimaltenango Chichicastenango Santa Cruz Del Kiché Amigos De Nevaja Amigos De Cunin El saludo Para todos Ustedes A nuestros amigos Que se reportan En los 52 estados De la Unión Americana También Acá no dice Henry Pérez Ahí anda El 100 Jaime David Alonso Buena Canción Aquí estoy Viendo Y bueno Acá Salúdame A los chicos De San Pedrana Nos solicitan Botella Tras botella Y mi última Caravana Pablo Chan Saludos A Martín Cush Ahí para Noí Balá Saluda Pues acá Eric Balá También Ahí para los Amigos Saludos Para el famoso Piojo Bueno Ahí saludos Cordiales Nos dice Por acá Acá nos llega El saludo Verá Nosotros Hacemos Pasarle Información Acá lo dice Francisco Saludos Desde La Nueva Santa Catarina Ixtahuacán Solulá Jonathan Chanchabac Saludos A todos Los presentes Nos indican Por acá Ahí estamos Pues El saludo Respectivo Eber A José El saludo Estamos viendo Desde Nueva York Un saludo Para mis compañeros De trabajo Valdomero Y Ovidio Ahí estamos Saludo Muy especial Pues Acá Me imagino Que ya casi Culminando Su labor Cotidiano Sabemos Que cada uno De nosotros Trabajamos En diferentes De diferentes Formas ¿Verdad? Pues en el trabajo Que elabora usted Pues saludo Muy especial Acá nos dice Bueno Acá Martita También Acá estamos Ahí para Los amigos De San Andrés Acabajá A Juanita Victoria Acá nos Visualiza A Peter Elianero Solitario También Que se anda Reportando Acá pues Los saludamos A la imparable Asusina Tommy Morales Allá por La Unión Americana Ahí originario De Pacacay También Nos dice David Desde aquí Desde Pinula Estamos viendo Hasta aquí Miguel Saludos cordiales A Pedrito Gá Arriba La Unión Sanpedrana Acá desde Nueva York Acá Nos acompaña Ángel Reinaldo Desde a Tanta Giorgia Henry Pérez Desde la capital Jonathan Chanchabac Nos solicita También Marialena Abate En Javier El agradecimiento Para los amigos Visualizadores Pablo Chang Buena transmisión Nos dice Por acá Saludos a Isabel A Cecilia Tash Y a Gaspar Osvaldo Escuchando Desde San Andrés Xecul Ahí a Yoshuan Alexander Ajosal Jonathan Chanchabac También Y a los maestros Vienen afinando Una vez más Los instrumentos Qué alegría De compartir Acá con ellos Saludos A Walter Pérez El parrandero Desde Tecpan Nos dice Dari Cali Pérez A Saquik Miguel Desde San Andrés Xecul Juan Alfredo Nos saluda Acá también Viendo desde Nueva York Ameme Y Mul Saludos cordiales Desde Nueva Jersey Diego Rojo Saludos Saludos Ahí desde Amarillo Texas A todo volumen Arriba Unión San Pedrana Mix Caminante Estamos listos Ya listos Prestos Y dispuestos Dejándole espacio Acá A los amigos De Marimorquista Unión San Pedrana A través de producciones La Grande De Solola Con ustedes Los más superados Para los maestros De Marimorquista Unión San Pedrana Nuestras felicitaciones Excelente Música Maestros Y pues Varios fans Acá se vienen Reportando Ahí estamos Entonces El espacio Nosotros seguimos Vamos ya Una vez más Con otro Set musical Somos Producciones La Grande De Solola Música Queridos Bienvenidos Amigos A los todos Juntos En la Pisa De Baile Uyun San Pedrana Queridos Mis amigos No me salen las palabras Para expresarte Que te quiero No sé cómo explicarte Que me haces sentir Como si fuera el verano Que el invierno no existiera Como si separan todos Y con esa sonrisa Que cambió la vida El gigante Y feliz Y yo no puedo soportar Que tú no seas La que me amaba Y cómo mirar A esos ojos Que me dejan en enero Cuando sé que no son míos Y me muero Que el destino No nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que ese amor Sea pasajero Que de pronto sea de un día Yo te espero El destino No nos tiene que importar Bienvenido Bienvenido, bienvenido A la lucha del baile Vamos dos parejas A bailar Para los caballeros Vete la fuerza Total en vivo Tu tío San Pedrana ¿Cómo seré yo mismo Si no estás al lado mío? ¿Qué pasa de estos meses? Si no estás junto a mí Y tú tienes la sonrisa Que cambió la vida El gigante Y feliz Y ya no puedo soportar Que tú no seas La que me amas Y cómo mirarte A esos ojos Que me dejan en enero Cuando sé que no son míos Y me muero El destino No nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor Sea pasajero Que de pronto se te un día Yo te espero El destino No nos tiene que importar ¡Vamos bailando! ¡Pero con un puñón! ¡San Pedrana! ¡Vamos a bailar! ¡San Pedrana! ¡San Pedrana! ¡San Pedrana! Y has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me siento aquí? No puedo consolarte Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? ¡Ay, corazón por ti! Estoy enamorando de ti Pero no te has tirado en ti Yo que tanto decía Ya que jamás No te voy a pasar Soy enamorado Hoy en ti Te estoy esperando a tener Yo no me lo esperaba Pero me hago cada día más Pero de qué manera Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Y me lo presentí No puedo estar sin verte Si no te estoy soñando Yo no me lo esperaba Yo no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy en ti Pero de qué manera Yo que tanto decía Que jamás No lo voy a pasar Yo estoy enamorando Hoy en ti Desesperadamente Yo me desesperaba Pero te amo cada día más No te lo esperaba Te do Corea No te voy a pasar Arriba la mano chicas que están ahí bailando en la pisa Arriba la mano, arriba la mano Bienvenidas Seguimos ahí con Banda de la Música Buenas tardes amigos del TECPAN A la gente de Santa Polonia Los amigos del TECPAN Caminando por las calles me encontré Juanita Morinita Muy contento yo su nombre pregunté Dime Diego Teresita Caminando por las calles me encontré Juanita Morinita Muy contento yo su nombre pregunté Dime Diego Teresita Teresita me te vamos a bailar Teresita me te vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita yo te voy a dejar Queremos ser pareja de hombres bailando también Vamos a bailar, vamos a bailar amigos Saludos a los señores del Focode Saludos amigos Muy contento a bailar yo la invité Una vez a la salubia Y me dijo si se puede bailar Esta noche lo saluda Muy contento a bailar yo la invité Una vez a la salubia Y me dijo si se puede bailar De una noche lo saluda Teresita me te vamos a bailar Teresita me te vamos a gozar Teresita me te voy a conquistar Teresita me te voy a dejar Teresita me te vamos a bailar Teresita me te vamos a gozar Teresita me te voy a conquistar Teresita me te voy a dejar El más grande Mi vida Hey 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 Siempre nos baila muy bien pescidito Zapatos nutrados y bien peinadito Todas las vuestras suspiran al beso Todas siempre le hago bailar con él Una por una nos baila el muñeco Todas juntas nos baila el muñeco Son felices bailando con él Se pone triste cuando no lo ve Donde estará el muñeco Donde se habrá vendido Hace un mes que no baila Donde se habrá perdido Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes La Cachita García Saludos Ese muñeco se pinta solito Baila la cunga y el mambo también Todas las muchachas suspiran al beso Todas se pelean por bailar con él Y una por una la baila el muñeco Todas las muchachas bailan el muñeco Son felices bailando con él Se pone triste cuando no lo ve Donde estará el muñeco Donde se habrá vendido Hace un mes que no baila Donde se habrá perdido Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco 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 Sin rincón ni temores, quiero vivir en pura Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Y es que me bebí tu recuerdo chiquitita Se convirtieron en una copa de vino En mi mano izquierda tomé tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y me tiré la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco impriméntame No te recuerdo que lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque ha dolorido Y de tu nombre yo quiero acordarme No me comparezco que no olvides ese detalle Yo soy el original Aunque la mente te falle Y en cuanto con él estás Hambre termino se anima Sabes que piensas en mí Cuando lo tienes encima Si lo quieres engañar Ya sabes donde te encuentro Agarras pa'l boulevard Y manejas para el centro Ahí te voy a esperar Con todo y preservativos Si te pregunto en quién soy Tú di que somos amigos Te quiero ser el amor Pero si en la la contida Todo demorca es a mí La relación que me estima Quiero invitarte el sostén Con la fuerza de mis dientes Si te gusta la función Disfrútala y no la cuentes Te quiero ser el amor Te liberé mi manera Ya no pregunten por qué Cuando el color no la soltea Solo quería descartar A la mujer o la niña La que se quejó lejé La que me buscó por qué Su vato no la tocaba Y yo es que no le tocaba al vato Y entonces Se fue pa' los ciudades Se fue pa' los Estados Unidos Le tocó pero le toquenó la cara Allá se me va Un saludo cordial para la familia Tui Quiroi Que se encuentra visualizando Producciones La Grande Allá en tienda Monja Blanca Ahí están los muchachos bien contentos Disfrutando esta tarde Sobre especial Vamos a seguir con más de la música Damas y caballeros Para todos ustedes A disfrutar Que mi brazo Que se vaya contigo Que el auto y yo Se venga conmigo Que se vaya contigo Para verlos con cara a cara Y botar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver los ojos heridos Quiero ver estos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morder esos labios preciosos Y en mi pecho sentí la emoción Que en tu mano me aprete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se la haya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Y hoy no siempre tendremos razón Me caí de rango de cantar Como ven de mil metros sin durar Con un poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De la linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corrió en tu estupendo Y abrazada conmigo Conmigo lloró Me gustaba que yo le dijera Que persona de ahí a mi aventura No le pude No se ponga troncuda mi amor No se ponga troncuda mi amor Él conoce bien como ganar su corazón Él conoce bien como ganar su corazón Él conoce bien como ganar su corazón Ya pasaron tres semanas y mi fe sesgamos por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas aunque fuera una más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando que has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho que te vieron y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vistieron de total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte en el mi cuerpo temblando Fue eterno este tiempo de no verte y seguirme preguntando No sé a dónde te fuiste, que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscaban y eso mal que bien a mí me consolaba Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que han pasado muchos años Señor cantinero Hoy si traigo una decepción, traiga mi octavo de cucha por favor Por favor, padre, solo a la vacuna No me hacemos cucha, traiga mi alcohol, amor O sea, no me pasa Le da el aplauso para todos ustedes, mis amigas, el aplauso No, no, no Muy bien Vamos a seguir por acá enviando más de la música para las chicas Para los caballeros también que están ahí bailando Disfrutando de una cervecita frita para esta tarde Súper especial Les saludos a muchachos A los amigos que están ahí detrás Ya vengo, me voy a ahogar, ¿sabes cómo tomo un poquito el bubú? Sabes que te quiero, vete a dormir tranquila, que eres chato cuando llego Amor, ya, ya, ya vengo, me voy a ahogar, como tomo un poquito y vuelvo Sabes que te quiero, vete a dormir tranquila, que eres chato cuando llego Se cansó de llamar, y yo respondió jamás Hermona, recuqueada, después de la guitarriada Y a todos los borrados me pidieron ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Que la gente me invite y no pueda decir que no ¿Qué culpa tengo yo? ¿Pero qué culpa tengo yo? Que después del asado me pidan una canción ¿Qué culpa tengo yo? ¿Pero qué culpa tengo yo? Entiéndeme qué culpa tengo yo De no poder decir que no ¿Qué culpa tengo yo? De no poder decir que no ¿Qué culpa tengo yo? De no poder decir que no Arigate, canto Amor Preme Me comprese volver, me atraparon Esa gente, sabes, la, las veces Que ya me voy, pero se hicieron que me quede Se cansó de llamar Y yo respondió jamás Llamaron a un montón y que me dejaría en casa Y todo punto, tú, tú Y en el baile, todo punto, espera Si no me equivoco es culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que la gente me invita y no pueda decir que no Que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Que después del asado me pidan una canción Pero que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Entiéndeme que culpa tengo yo de no poder decir que no Que culpa tengo yo de no poder decir que no ¿Qué culpa tengo yo de no poder decir que no? Amor, yo yo te cuento, que solo entraba al baile y no tenía solo que son Sabes, no, no miento, la gente me empujaba y sin querer estaba adentro Se empezó de llamar, que no respondió jamás Una desubicada me abrazaba y me besaba, las fotos publicadas, tú sabes que son brujadas ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Que la gente me invite y no pueda decir que no ¿Qué culpa tengo yo? ¿Pero qué culpa tengo yo? Que después del asado me pintan una canción ¿Qué culpa tengo yo? ¿Pero qué culpa tengo yo? Entiéndeme qué culpa tengo yo de no poder decir que no ¿Qué culpa tengo yo? Entiéndeme qué culpa tengo yo de no poder decir que no ¿Qué culpa tengo yo? Entiéndeme qué culpa tengo yo de no poder decir que no Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba este pan, buenos saludos ahí a los amigazos que nos acompañan En esta tarde, bienvenidos y bienvenidas, hombres y mujeres Ya disfrutando de la pista de baile Arriba chicas, chicos de este pan, eso Arriba chicas, chicos de este pan, eso A los amigos de la poli Sigue A noche, a noche soñé contigo, soñaba que te besaba, que cosa maravillosa Arriba, arriba Los que están bailando Los que no están bailando invitados, vamos a buscar un manejín que vamos a bailar esta tarde Música de la fuerza total en vivo 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 Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba en cosa maravillosa. En vivo. Anoche, anoche estoy contigo en soñar Porque te besan, te gozan a la belleza Alegría, 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 alegría Se siente el calor Deja el aplauso mis amigos, el aplauso Cuántos la están pasando bien en esta tarde Muchas bendiciones, muchas gracias por esas palmas Vamos a cambiar de ritmo rápidamente por acá Traemos muchos éxitos Y por supuesto poco a poco vamos a seguir compartiendo Con cada uno de ustedes Un saludo cordial para Juan Carlos Osorio Hasta Houston, Texas, ahí se encuentra Disfrutando a través de producciones La Grande de Sololá Un saludo también para Domingo Gómez Para nuestro amigo Peter Vicente Al 100 y ya con fuerza total dice Moragá Seguimos entonces ¿Cómo dice maestro? Marinos han solicitado música a ritmo de sentimiento Música a ritmo de huaracha Con muchísimo gusto complacemos por acá Para eso venimos a disfrutar Compartir nuestra música con todos ustedes Así que arriba los que ahí andan echándose ya las primeras frías Las cervecitas La respectiva cerveza Saludcita que les caiga muy bien Vamos a bailar sabrosos mis amigos Vamos allá a las hermosas damas A mí que nos acompañan en la pista de baile Así se disfruta la vida Saludcita que nos acompañan en la pista de baile Saludcita que nos acompañan en la pista de baile Amigos Domingo Gómez Saludcita que nos acompañan en la pista de baile Saludcita que nos acompañan en la pista de baile Y empieza la pista de baile Y empieza la vida Como se dan dos Se va preparando El famoso pobre Dos palomos también Saludcita que nos acompañan en la pista de baile Elimporto de baile Neal a la rules Saludcita que nos acompañan en la pista de baile Le quedó en lactica como un chicharron Y me dio la rules Saludcita que nos acompañan en la pista de baile Le quedó en la fringe Saludcita que nos acompañan en la pista de baile Me dio la bazaloa Mira a la revisa Le quedó la cara con tu terror Señora firme, le dio corrupción Le quedó la cara con tu terror 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 Con una pesadita, con una pesadita Yo de goma, se mocha la cola Y quedó la mona Ahí viene mi suegro bajando la lomba Venga y acerca y echa la maroma Le quedó la libera, me dio corrupción Le quedó la cara con tu terror Le quedó la libera, me dio corrupción Le quedó la cara con tu terror Con placenta a los amigos del comité Los amigos cocores ¡Eh! ¡Claudiosa Pedrana! Amigos de acá de Santa Polonia ¡Segudos! ¡Vamos! ¡Vamos! Más de caballeros y levanten en el saxo Vamos, Río Mate Tony Mendoza, la batería Más de caballo 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 Mujeres de Hawái Rosita ¿Qué pasó compañero? ¿Qué pasó? Bueno, estoy triste ¿Por qué estás triste? Deberías estar contento Porque lo llamamos Rosita y no va a venir No va a llegar de nuevo Lástima Ricardo No, si ya perdí Ya te perdí las cuatro noches Lo vamos a recuperar Rosita de olivo Blanca flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Deja de que espina Alguien va a pasar A ver si se duele Deber me llorar Deberme llorar Deberme llorar Ella en la mesa de rigor Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Así quisiera que le cuente Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós No se sabe rajar No se sabe rajar Seguro soy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine de confiar Y en la mesa de rey Me lleven la botella Que no Debí a llorar ¡Friecita! ¡Friecita! ¡Color de llanta! ¡Friecita! ¡Friecita! Oye, amándote, siempre me he escrito con esto en mi oro Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro Si lo de mi medio borrado es por el llanto que yo Por un pobre me despues me haces paz y no valgo nada Que deslumbró más que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas que se nos lo borra nada Sos el número uno Saludos, ya me envío Oscar, Oscar Poncio Para Coquita, allá en la capital, amigo Chino Poncio A la Catarina de Poncio, saludos Otra mañana triste y nerviosa A una joven yo conocí En su ventana, la ve preciosa Como una rosa de mi jardín Como te llamas, linda morena Con toda el alma, le pregunte Que linda tienes, toda tu cara Tu hermoso pelo, deja vivir Soy mexicana Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando te sabes Yo te amaré Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llamo al flor Soy flor del río Bienvenidos, disfruten Y invitaos a la pista de baile Vamos a ver las cosas Odiseos Y llegaron las frutas Soy flor del río 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 Quiero conseguir dinero Para volver y casarnos Y hacernos de un heredero Entonces te voy a hacer feliz y contigo Ya voy a vivir y veremos Si como las estrellas y juntos Se miremos en ellas A los amigos del comité Sería el taleteo de un cincón del que bajaba Mi amor le había ofrecido Por quererla mientras ella fuera firme Yo sin saber que había su fecha Me ha escondido Y la que con una sentiente Me la iré Vengan naciendo esas gaviotas Y allá naciendo la orilla del mar Ando buscando nidos de amores Nidos de amores Me encontrarán Si quieres vamos En mi barbito Si quieres vamos Te llevaré Y cuando estemos en la orilla Nuevas canciones Te cantaré Edición en la orilla Caballo enseñado, me está esperando ya, mi vida en el alejo, mi corazón se va. Caballo enseñado, me está esperando ya, mi vida en el alejo, mi corazón se va. Por medio del placer, por medio del dolor, serás bella y hermosa, la bella de mi amor. Por medio del placer, por medio del dolor, serás bella y hermosa, la bella de mi amor. ¡Saludos al famoso lechero! ¡Llegó la leche, llegó la leche! Ay, lecherito, no te vayas en lugar, que no te ofrendas, que me hacía desesperar. Ay, lecherito, no te vayas en lugar, que no te ofrendas, que me hacía desesperar. ¡Llegó el lechero! Llegó gritando, a como el litro, a uno veinte. Trae un sentimiento de amor, alejo, en el verbo de mi corazón. Tiene las decepciones, que me tago el tiempo, con la historia de mi vida, que un maldito amor. La mujer que aquí se me dejó, por otro. Yo no fui culpable, porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor. Y aquí está el prisionero, mirando tras las rejas, bonitamente al cielo, donde se encuentra Dios. Nunca pensé que algún día, tú me pagarías, por no la traición. Con tu corazón, tu barso amor me dejó, herida del corazón. Con tus ardientes caricias, y tus besos brujos, me hiciste soñar. Que me dejaste el recuerdo, que no fue la vida, lo se le olvida Que me dejaste el recuerdo, que no fue la vida Este adoquinamiento, ahí vamos saludando a nuestros amigos del comité A los señores del cojode también y toda la gente que se encuentra disfrutando de esta gran fiesta Saludos a Don Santos, a su esposa Y a quien se presenta por acá, saluditos a la gente de Tecpan, a Don Santos A toda la familia, que nos acompañan en esta tarde muy especial Saludos ahí para nuestro amigo Férez Velázquez, a Joel Lobos Saludos también para Domingo Gómez hasta la Unión Americana Saludando a la familia Gómez Atentamente Domingo dice por acá Seguimos entonces con más de la música Bueno, por ahí nos han solicitado esos temas También mis amigos de Tecpan Saludos por ahí a mi amigo Mario El amigo Keno Ahí somos, homerito A mi amigo Lolito Lolito Hiatz Saludos por ahí al buen amigo Lolito Hiatz Esta canción se la dedico A los que creen en el amor por siempre A los que aún dibujan besos corazones Con el que amo adentro Al lado de los hombres Esta canción se la dedico a los amantes Que en los que por favor dicen solos Dime cuándo 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 Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que dicen ven a manos de tanto Dime cuánto crees a tu amor Dime cuánto vale amarse tanto 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 Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que dicen ven a manos de tanto Dime cuánto vale amarse tanto Que Dios se ven amándose tanto Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Debe yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré que, pero Yo no por mí te vieron Por mí te vieron Deja de mentirte Se ve que te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te va a ir bien, pero No te quieren como yo te quiero Puede que no te haga falta Aparentemente Aparentemente da Tauai de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te hace bien Pero te hace mal Puede que no te haga falta Aparentemente da Tauai de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te hace bien Pero te hace mal Porque el amor No se compra con nada Tauai de vacaciones Música 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 Saludos ahí a los amigazos y a todos los amigos de Tecpan, bienvenidos a Retratar la Música de la San Pedrana, eso dice. Seguimos entregando lo mejor de la música, ¿dónde está la gente que está bailando con la manita arriba, arriba, arriba la mano? Eso, jugueto de piña, para la niña, para las niñas, el Tecpan, la chinita. Un saludo coreano para Barrio San Génica, vaya jugueto de piña. Jugo de piña. Para la niña, la rubia, saludos para Florín, saludos a Florín y Susa. Jugo de mora, para ti, para señora, señora, señora de Tecpan. Jugo de mora, para ti, para la niña, 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 para la niña. Jugo de mora, para la niña, la rueda, saludos a Florín y Susa. A través de Chalabas Radio Chalabas Radio Chalabas Radio Chalabas Radio Chalabas Radio Puedo pa' loco Puedo pa' loco Puedo es como sí Música Música Vamos a bailar señores porque nos vamos a las nueve de la noche Música 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 Vaya German Póngase a bailar German Póngase a bailar Porque nos vamos a las nueve de la noche Hoy si nos vamos a las nueve de la noche A través de producciones tan grandes de soledad Amigos Reginaldo Calé El aplauso mis amigos, el aplauso Eso Vamos a seguir disfrutando de esta tarde de alegría Compartiendo nuestra música con ustedes De verdad que gran gusto de poder tenerlos acá mis amigos A la gente de diferentes lugares que se han dejado venir Bienvenidos, bienvenidas Que le vale la música para todos ustedes Música romántica en vasito duranguense Hoy son por ahí maestro Complaciendo a nuestros amigos también a través de los mensajitos que nos llegan por acá Hasta luego para Marcelino Yo ya Saludos a mi compadre Manuel Velásquez Hasta mañana americana Te viste entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento y de mi mente y eres tú Y el sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte está distante como tú Corazón 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 Que desecho en mi corazón 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 Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Corazón 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 Luna llena Corazón 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 Saludos a mí para Juan Adilso Chivala Saludos a mí para Juan Adilso Chivala Saludos a mí para Juan Adilso Chivala Si tú te vas, te vas, te vas Me dejarás un nudo en la garganta Que me ahogará Si tú te vas, te vas, te vas, te llevas Todas mis ilusiones y mi felicidad Si tú te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Si tú te vas, 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 te vas Si tú vivas Un río crecerá Descanta de mi alma El sol podrá llegar Si tú vivas El sol si caerá Sufrirán las estrellas La soledad Si tú vivas Un río crecerá Y saldrá En mi alma No se podrá llegar Si tú te vas Te vas Si tú te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Aprovechemos Te vas 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 Bueno, seguimos mis amigos Vamos a continuar por acá Disfrutando la alegría Esa tarde de alegría, señores Saludos a la parejita que está bailando ahí Yamalaya Cuando yo ya me voy a la playa Mi corazón desatida es mala idea Quiero estar muy feliz o a tu lado Voy a gozar como nunca yo me ha enseñado Voy a bailar para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con la unión se operan al respeto Solo bailan del amor que me ha traicionado Vamos a olvidar nuestras penas Destruyemos un castillo de arena Con las olas del mar arruinando Voy a gozar como nunca yo me ha enseñado Me llama yo para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con la unión se operan al respeto Solo bailan del amor que me ha traicionado Yo quema tu cuerpo y el mío Nos iremos de pesca en el río Regresar cuando el sol se ha cruzado Voy a gozar como nunca yo me ha enseñado Me llama yo para no llorar, yo te olvido Y ahora quiero compartir con mis amigos Con la unión se operan al respeto Solo bailan del amor que me ha traicionado Me llama yo para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con la unión se operan al respeto Solo bailan del amor que me ha traicionado Yo ya bailan para no llorar, yo te olvido Y ahora quiero compartir con mis amigos Con la unión se operan al respeto Salud del amor que me ha traicionado Muy bien damas y caballeros Con el permiso de todos ustedes Nos vamos a nuestro descanso Estaremos regresando ya en breves instantes Tenemos saludos ahí para los amigos A través de la grande de Solotá Rápidamente vamos saludando A nuestro amigo Juan Adilson Chivalán A Manuel Velázquez Saludos ahí para Joel Lobos, Domingo Gómez A nuestro amigo Peter Vicente Juan Carlos Osorio Para Miguelito En sintonía ya en tienda Monja Blanca Ricardo, pasen los saludos Bueno, saludamos a todos los buenos amigos Que se reporta por acá Saludos hasta allá en San Miguel A la familia Aguaripú Buenos saludos a todos los buenos amigos Desde San Juan Zacatepec Amigos, Carlitos Hasta allá en Canadá Grandes amigos de San Juan Zacatepec Estamos hablando en esta oportunidad Para Andy Torres Para Jonathan Chalchabac Para Joel Lobos Amigos Joel Lobos Hasta allá en Estados Unidos Domingo Gómez José Manuel García Vamos a Sasa Seta Mix Armando Amores Para Juan Chivalán En Estados Unidos Para Pedrito Gá Luego para Sergio Sergio Pec También Se reporta por acá A todos los buenos amigos Así que Saludos para todos A todos los amigos Que se reportan En esta oportunidad Amigos Joel Lobos Amigos Joel Vamosด Gracias. 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 Buen descanso una vez más acá a los maestros de fuerza total. Nosotros seguimos en esta oportunidad, hora ya de la tarde. Hay a los que ya han disfrutado de lo que es el gran baile social. Recuerden que esto culmina hasta las 21 horas. Si usted aún no ha disfrutado, bueno, Unión San Pedrano se queda hasta las 3 de la mañana. Nosotros nos vamos a las 21 horas. Queremos agradecer acá entonces. Gracias. Bueno, si ustedes así lo desean, con mucho gusto. Lo importante es que ya nos pagaron. Queremos enviar el saludo muy especial a los que aún se encuentran conectados. Hay saludos para el famoso gato, nos dicen por acá. El famoso Lupe. Bueno, acá nos están indicando los saludos. Saludos para el cuto, nos dicen por acá. Saludos para el chucho mojado, nos dicen por acá. Bueno, y es que acá también, hoy pues los maestros de Unión San Pedrana vienen con la actitud positiva, ¿verdad? Queremos desearles un buen descanso. De esta manera estamos compartiendo nosotros acá, de nuestra labor de transmisión. Bueno, ahí les deseamos felices fiestas patronales, los amigos de Concepción Solola, donde el día de mañana, pues, nosotros estaremos ahí compartiendo la música de Ronald y sus bravos. Bueno, ahí vamos a ir a pasear un momento, ¿verdad? Bueno, pues, mañana nos toca el descanso. Que en esta oportunidad nosotros, pues, una vez más agradecemos acá a los cocodes, a los organizadores, por la invitación que se nos ha dado de dar a conocer la inauguración del proyecto de adoquinamiento de este lugar. Como hoy estamos presentes todos acá reunidos, queremos saludar acá a los convivientes del sector Los Chonay de Santa Polonia. El saludo acá, entonces, al alcalde auxiliar, don José Francisco Chonay Astalán, pues, también, pues, allá los cocodes, ¿verdad?, que están en frente de este proyecto, que han apoyado, han buscado el bienestar de las diferentes familias de este sector. Hermoso saludar ahí al presidente Wilfredi Chonay Barreno, vicepresidente Francisco Chonay Tepaz, secretario Sergio Martín Pérez, tesorero Eddie Oswaldo Chonay Chonay, vocal uno Juan Chonay Tian, vocal dos Carlos Chonay Tepaz, vocal tres Gilberto Chonay Barreno, a los vecinos colaboradores del sector Los Chonay, propietarios de los terrenos del sector Los Chonay, el saludo muy especial a los colaboradores, de diferente manera estuvieron aportando, y es por eso que en la cual hoy decimos presentes a Jesús Antonio Atamán, Marcelino Chonay Tepaz, licenciado César Augusto Chonay Barreno, a Luis Mug, Simón Tepaz, Alberto Chonay Tepaz. Y, pues, de esta forma, también, una vez más, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores de nuestra labor de transmisión. El día de hoy, queremos agradecer a don Marcelino Chonay Tepaz, propietario de Cerrería El Divino Maestro, ubicado en el minimercado La Guadalupana de Santa Polonia, al restaurante Chua Juyú, ubicado en el kilómetro 93, carretera interamericana, miscelánea Arca de Noé, ubicado en el parque y en el minimercado La Guadalupana de Santa Polonia, Caliente Paz, cuetería Alquifiestas Santo Tomás, propiedad de Edwin Chon, constructora y estructura metálica de Paz, Esvin Buc, cafetería El Viajero, propiedad de Juan Telón, ubicado en el minimercado de La Guadalupana de Santa Polonia, Esvin Guillermo Chonay, secretario municipal, gracias a ellos, hoy decimos nosotros presentes, pues, muchas gracias ahí por la oportunidad que se nos ha extendido, saludos a la familia que radican allá en los Estados Unidos, a Marlon Chonay Barrino, desde Dallas, Texas, Ariel Martín, desde Los Ángeles, California, Pedro Chonay Tamat, radicado en el estado de Nueva York. El agradecimiento a cada uno de ellos, que nuestro divino creador les bendiga de diferente manera, como lo decimos, no sabemos cómo ellos, pues, han ganado el dinero con su bendito sudor, y de esta manera, pues, nosotros estamos, gracias al patrocinio de ellos, vamos a seguir con los saludos, ahí estamos, y a los maestros, nos han dado variedades de temas, vendrán en su momento, pues, ellos se han ido a su respectivo descanso, usted, pues, la invitación una vez más, para que se quede en la plena visualización de esta gran labor de transmisión, de igual manera, a que se quede con nosotros para acompañarnos hasta el final de esta gran actividad. Bueno, acá, pues, los maestros, nos traen variedades de temas, usted, pues, acá también, pues, ya muchos han solicitado sus peticiones, las peticiones musicales, pues, ya, pues, han disfrutado de lo que es el gran baile social. Que hermoso saludar acá a Gustavo Chilo, saludos, nos dice por acá, saludos muy especial, que la bendición de nuestro divino creador, pues, ahí los acompañe, donde quiera que el día de hoy estén presentes en esta oportunidad, nosotros, pues, llevándoles la música de impacto total. Y los poeseros, acá, pues, nosotros vamos a seguir acompañándoles a Juan Telón, nos dice, buenas tardes, aquí estoy viendo y escuchando desde el mercado de Santa Polonia, nos solicitan el pescadito nadador, nadador, atentamente, Juan Telón, en su debido momento, claro que sí. Miguel Alberto también, a Pablo Ramírez, Diego Rojo, George Explosivo, ahí, pues, se andan reportando variedades de amigos, fieles, seguidores, fanáticos de la música de fuerza total y fanáticos de esta plataforma que hoy les traemos en esta oportunidad. Muy bien, acá, pues, vamos a pedir las dúplicas, ahí vemos una moto color rojo que está vinculando el pasto, ya que, pues, detrás de un guía, ahí, pues, detrás de un guía, pues, vamos a pedir el guía color corinto, vamos a pedir el favor dueño de la moto de movilizarlo, ¿verdad? Porque hoy venimos a compartir ahí el favor entonces, las súplicas dueño de la moto color rojo, ¿verdad? que, pues, está obstaculizando el paso y, pues, dejarlo, ¿verdad? en un lugar donde no, pues, pueda obstaculizar este paso, ¿verdad? Ahí suplicamos entonces, pues, decimos las mil disculpas, ¿verdad? Ya que, pues, hay amigos que estarán, bueno, ahí, se nos van, creo, ¿verdad? Vamos a pedir entonces ahí las súplicas mientras acabamos a seguir saludándolos, ya, pues, muchas personas ya, se nos van también, un buen provecho ahí a las chicas bailarinas, bueno, creo que ya se nos van, ¿no, chicas? no se van, no se vayan. Bueno, ahí, pues, queremos saludar también a David Lárez, saludos a Marcelino Chonay, buena transmisión ahí para don Marcelino, ya don Marcelino anda disfrutando de esta gran alegría, ahí disfrutando de una callo, de una coronita. Francisco Lárez, saludos a Maynor Perry Lucas, Antonio Chonay y Brian Tamat. Fernando Gerber, un saludo desde Santa Catarina, siempre, siempre inmortal hasta el toque. Alfredo Chonay, saludos a Leonel Zampot, Juana Tojin Lush, ahí estamos con el saludo, una vez más, Diego Rojo. Vamos a suplicar una vez, ahí, pues, el dueño de la moto color roja, ahí, bueno, ya llegó. Mil disculpas, muchachos, ahí, pues, estamos. Ya llegó, pues, ya. Alfredo Chonay, ahí, un saludo muy especial a ustedes, que hoy, pues, ahí, aún nos acompañan a través de esta visualización. Ordoñez, Ordoñez, un saludo a mi amigo Dimas López y Ricardo de parte de Ever Ordoñez de La Palma, San Bartolomé, Jocotenango, a mi tío, el gallo, Buqui. Ah, bueno, ahí, un saludo para su tío, el gallo Buqui, nos dicen por acá, y a él, tampoco, una vez más, ahí, sintonizándonos, ya como que, ya casi, pues, estamos ya, eh, la hora, la recta, de la hora, cinco y treinta y siete minutos. Ahí estamos, el panorama que hoy estamos compartiendo con ustedes, Daniela Hernández también ahí, se anda reportando, en estos momentos, pues, muchos, ¿verdad? Ya, pues, culminando, su labor de trabajo, ya, pues, mañana, día viernes, mañana, pues, muchos, pues, ya, toman su debido descanso, ¿verdad? para compartir con la familia, acá nos dice Marvin Reynoso, es de Nueva York, Amando López, allá desde Cruz Blanca, San Juan, Zacatepeque, muy buena música, nos dicen por acá, gracias, ahí, por el saludo, hacia la, al elenco artístico, de, de Fuerza Total, Armando López, ahí estamos, entonces, Julio, a Mac de Benito, a la familia, a Jucum, ahí, saludando, a Juanito López, viendo desde, buena ahí, buena transmisión, Nati, a través de Canal 5, desde Sheiknup, atentamente, Juanito López, el famoso AMS, bueno, AMS, ¿verdad? El saludo muy especial, ahí estamos, ¿qué dicen los cocodis? Están presentes, ¿verdad? Ah, me imagino, qué alegría, ¿verdad? La de ustedes, de tener su nuevo proyecto, y es bendición, es beneficio, para la comunidad, para toda la familia, ¿verdad? Pues, hay que cuidar, bueno, y hay que cuidar el adoquinamiento, bueno, y el saludo muy especial, bueno, no se nos vayan a ir, que aún, la música continúa, a las nueve de la noche, pues, estará culminando, este, gracias ahí a los que, eh, se han dejado venir, pues, de diferente forma, se les ha llegado la invitación, ¿verdad? Ya que pues, ya que pues, hoy estamos nosotros acá, vamos a enviar unos saludos, por acá también, tenemos aún más, de los segmentos de saludos, a los que nos interactúan, a través de la plataforma, a nivel internacional, producción, y la grande de Sololá, acá lo dice Morales Ramos, saludos a los, a los que, bueno, ahí, ahí al famoso Calaca, bueno, acá, ahí saludos para el famoso Calaca, ahí está, ¿quién es el Calaca? Ahí estoy, dice, ah, bueno, bueno, así es, presente, nos dice por acá, ahí para, Francisco, Mendoza, a los amigos de Panachit, cuarto centro, un señal, ahí estamos, el saludo entonces, ahí, para Aroldo Montesinos, a la familia Cabal Hernández, desde Tujil, para la familia Montesinos, Muy bien, bueno, creo que se nos ha olvidado acá, bueno, gracias por recordarlo, ¿verdad? Eso es el trabajo, y pues, y pues, agradecemos acá, queremos agradecer también, a, a una persona, pues, que ha llegado, a venir a colaborar, de eso se trata, aquí no importa la cantidad, como dice por ahí, hoy por ti, mañana por mí, han escuchado ese dicho, ¿verdad? Ahí para el famoso Malanca, ¿dónde está? Es así, ¿verdad? El nombre, o me confundí, que me levante la mano, pues, gracias ahí, por su aporte económico, ya disfrutando, una coronita también, es que, el día lo merita, hoy es jueves, bueno, ahí pues, que les caiga bien, que les caiga bien, que lo disfruten, y pues, que puedan compartir, su estancia acá, en esta oportunidad, vamos, con Madre, los saludos, tenemos otros saluditos, por acá, nos dice, Héctor Chonay, nos solicita, la parabólica, y pues, ahí, Héctor Chonay, saludos para todos, Saludando a la familia, Cabal Hernández, desde Tujil, Francisco Mendoza, ahí estamos, Alfredo Chonay, nuevamente, nos solicita, Mix Caminantes, García, Mour, al compadre Marcelino, ¿dónde está Marcelino Chonay? Don Marcelino, ahí anda, con su sombrero, bien vestido, ¿y qué pasó con la esposa? Ah, no tiene, dice, anda pollón todavía, está en busca, bueno, queremos, entonces, ahí, pues, el saludo especial, a los amigos de Vancouver, Canadá, Giovanni López, muy buena transmisión, desde la zona 6, de Misco, también, ahí, a los amigos capitalinos, seguramente, ahí, ya preparando, su comercio, sus ventas, ya que, pues, iniciamos viernes, sábado, domingo, en que los comerciantes, pues, viajan, en diferentes municipios, ¿verdad? para ofrecer, la mercadería, queremos saludar, acá, también, a Morales, Ramos, saludando, a todos los cocores, en especial, al famoso, Calaca, bueno, ahí, saludo muy especial, aquí, está presente, presente, dice él, pues, qué alegría, de que pueda compartir acá, y gracias, por representar, también, tu, caserío, el saludo especial, pues, sabemos, que no es fácil, estar, al mando, de una comunidad, de un caserío, sabemos, que siempre, hay problemas, situaciones difíciles, pero, el trabajo, es así, ¿verdad? Eh, queremos, también, acá, saludar, a Germán, Ortiz, pues, contamos con un excelente público, muchos, pues, ya, se nos están viendo, otros, pues, apenas, van llegando, vemos diferentes tipos de ventas, acá, estamos acobijados, muy felices, y contentos. Raúl Chile, nos dice, viendo desde a Tanta Chorcha, originario del caserío, faldas del volcán, Tajumulco, muy buena señal, que radica en Estados Unidos, nos solicita, también, Blanca Chávez, compadre Manuel, Olga Araceli, muchas gracias por leer, mi comentario. Héctor, soy, acá no dice, desde Miami, Florida, ahí me saludas, a la canchita, bueno, el saludo para la canchita, nos dicen por acá, ya que ella, pues, ha disfrutado también, del gran baile, le socia, a Elmer Morales, desde Canadá, saludando al amigo, Edgar Cuscún, viendo, y muy buena transmisión, Herman Herrera, muy buenas tardes, Nati, ¿qué pasó? Acá estamos nosotros, desde Nueva York, los amigos, de Malacatancito, Huehuetenango, el saludo muy especial, a la familia Herrera, Rolando Huit, Paten Javier, ahí estamos con, los segmentos de saludos, mientras ustedes, ahí en casita, tal vez están disfrutando, de, la refacción, o de una tacita, de chocolate, cafecito, o un vasito de atol, que les caiga bien, que lo disfruten, ya que pues, acá, estamos, en la compañía, de los maestros, de Impacto Total, Unión San Pedra, Isa López, no dice, bueno, acá, el saludo muy especial, ahí entonces, a Bosel Marvin, allá, en el estado de Nueva York, López Jairo, desde Quebec, Canadá, a Hugo Ramírez, buena música, viendo desde, Monish, saludando, a su gente linda, de Ciénaga, Chiquita, Cabricán, nos solicita, el tema, el Antigüita, ya vendrán, los maestros, en su debido momento, a Edi Mércar, también, allá en Nueva York, acá, pues, los estamos saludando, ahí, pues, a los que ya, están disfrutando, de este momento, que todos, pues, puedan disfrutar, en esta oportunidad, a los amigos, también, de Cacerío, Canquillajá, Mostenango, próximo 30 de julio, allá nos vemos, una vez más, en un cumpleaños, donde se nos ha extendido, la cordial invitación, pues, de igual manera, también, ahí, pues, estaremos compartiendo, el 31, de, bueno, 30 de julio, son tres eventos, nuestra otra transmisión, allá, por la comunidad, Agraria, la Igualdad, San Pablo, San Marcos, allá estaremos, en la inauguración, de casa, de habitación, pues, nos invita, acá, entonces, la, bueno, ahí, a los patrocinadores, Dani Ramos, Carlos Ramos, Hilton Ramos, allá estaremos, compartiendo, la música, de Chito Cortés, y su marimbo orquista, ya, pues, usted lo puede visualizar, en esta plataforma, o la, otra plataforma, recuerden, que Producción, de la Grande, en veces, le llevamos, triple evento, en cada oportunidad, hoy estamos, en un evento, nada más, pues, mañana, los compañeros, estarán, en una grabación, nada más, no vamos a estar en vivo, simplemente, pues, no se nos dio la oportunidad, por motivo del COVID, pues, allá, pues, aún, está un poco delicado, la situación, nos dicen, pues, será hasta el otro año, si Dios no presta la vida, sabemos, pues, que, en cada lugar, ¿verdad?, en cada departamento, pues, tienen sus leyes, y pues, nosotros, pues, simplemente, vamos a respetar, ¿verdad?, donde tengamos la oportunidad, pues, estamos, nosotros, llevándoles, las diferentes, eh, transmisiones, en las plataformas, de producción, en la grande, Lola, eh, queremos, enviar, un saludo muy especial, ahí, a los amigos, de, Momostenango, acá nos dice, eh, Otto Díaz, ¿cuándo vuelve Dionisio?, bueno, la verdad, nosotros no tenemos, información, ya él, pues, eh, todos lo saben, ya, alguno, ¿verdad?, ¿por qué motivo, en la cual él nos encuentra, acompañando, a sus compañeros, para ya, en su debido tiempo, en su debido momento, él estará de regreso, porque, como bien lo decimos, ¿verdad?, la enfermedad, no avisa en qué momento, nos llega, mientras nosotros, tengamos salud, hay que agradecer, a nuestro Dios, hay que agradecer, por todo lo que se nos da, sea bueno o malo, pero, acá nosotros, pues, también, extrañamos, al Maestro Dionisio, ahí, con sus ocurrencias, pues, también, acá le enviamos, el saludo muy especial, donde quiera que él esté, en estos momentos, esperemos, que esté de regreso, acá nos solicitan, también, Daniel Hernández, nos envía el saludo, Loba Silencioso, con la melodía, el seis por ocho, seis por ocho, nos dice por acá, Haroldo Montesino, saludos para Angélica Cabal, Hernández, allá desde la capital, pues, desde Florida, nos visualizan, López Martín, saludos, desde Florida, nos solicitan, mi troquita, a vos, el Marvin, nos solicita, también, seis por ocho, a López Martín, nos solicita, mi troquita, una vez más, Rolando Chopin, que no dice Rolando, que tal, su juevesito, tardecita, verdad, ya casi, va oscureciendo, ya vemos, verá, que el sol ya, se ha ocultado, nuestro astro sol, qué bendición, que nosotros, aún, estemos acá, compartiendo con ustedes, ahí estamos, ahí a los que, ya, pues, se disfrutan, de una cervecita, ahí para, queremos enviar el saludo, también, acá, a esas bellas damas, que hoy, eh, tuvieron el gusto, de prepararnos, el almuerzo, ya la cena, pues, también, nos, nos están preparando, después de eso, acá los esperamos, para que ellas, también, puedan disfrutar, de un momento, acá, el saludo especial, para ellas, lo dice, Rolando, las escaleras, de la cárcel, nos solicitan, acá, Amanda López, Luz, Bayamay, Norargueta, Edwin, Norargueta, David Ramos, saludos, desde las ventanas, Cabricán, a la familia, el saludo, muy especial, a la familia, Torres, el saludo, ahí, para el Meritze, el imparable, Otto Díaz, saludos, para ti, desde México, Distrito Federal, el saludo, el saludo, el saludo, muy especial, para los amigos, que nos visualizan, allá desde México, Wilson Barán, nos solicita, María Elena, y varios temas, que acá, ya, nos andan solicitando, con mucho gusto, los maestros, vendrán, ya, en unos minutos, porque ya, ya casi vamos llegando, a eso de, los minutos, mientras ustedes, pues, me imagino, que andan disfrutando, ahí, de esta gran labor, de transmisión, nos vamos con, más de los segmentos, de saludos, ya que pues, ya, hemos agradecido, ahí para José Manuel, saludos, muy especial, ahí para José Manuel García, el famoso Sasa, que hoy, nos amplifica, allá desde el bello municipio, de Sacualpa, saludos, muy especial, bendecida tarde, para los amigos, pues, a la audiencia, de producción, y la grande de Sololá, Charlie Cobos, también acá, a César García, excelente, ahí para, Tommy Us, el saludo especial, a Claudio, Ambrosio Hernández, a Héctor Camajá, los amigos de Cubulco, también, y acá pues, nos escriben, en estos momentos, ahí estamos, con el segmento, de saludos, ya, pues, a Dani Chacach, nos solicita, el mix de los caminantes, desde San José, Poaquil, ya, nos ven también, Germán Ortiz, saludo Nati, buena transmisión, muy amable, ahí, a los visualizadores, Marvin Rompiche, culmina la música, a las 21 horas, 9 de la noche, los maestros, se nos van, y nosotros también, y todos, pues, cada quien a casita, gracias por venir, a compartir un momento, y pues, que todo lo que ustedes, estuvieron compartiendo acá, hayan llevado gratos, recuerdos también, a Joshua, Alexander, a Juzal, a saludos, para Isa Tucubal, a bailar China, bueno, ahí, pues, Marvin Rompiche, Juan Orozco, desde Jocotenango, Zacatepeque, hermano Herrera, Nati, yo te invito, me dice por acá, bueno, ahí, desde Cacerío, Chocruz, Malacatancito, Huehuetenango, bueno, ahí, pues, a Rodri, Erickson, Edwin, saludos desde Quetzaltenango, Cabricán, amigos de Cabricán, de las Ventanas, del Chamil, de Ciénagas Chiquitas, Ciénagas Grande, de todo de Quetzaltenango, acá, pues, nos visualizan también, a Teo Ramírez, desde la capital, zona 12, me saluda el maestro Ricardo, nos dice por acá, ahí estamos entonces, a Rafael Huit, Pachequito Barán, saludos, aquí viene desde Quebec, Canadá, originario de Santa Polonia, ahí estamos lejos, de su tierra natal, pero más sin embargo, acá nos está escribiendo, Alex Martoqueo, JT, feliz tarde, saludos desde la distancia, igualmente, feliz tarde, muchas bendiciones, gracias por compartir, nuestra labor de transmisión, y gracias por estar ahí, siempre, a los que nos interactúan, día tras día, donde estemos llevándoles, toda la información, Armando Pú, Natalio, estás aquí, sí, dice Natalio, hay saludos, para Armando Pú, para el equipo, promesa de la zona 3, saludos, para el famoso, Atilín, bueno, ahí está, saludos para el famoso Atilín, lo dice por acá, a Rafael Huit, buena transmisión, saludos a mi amigo, Dionisio Batin, viendo desde Villanueva, muchas bendiciones, siempre en su labor diario, nos solicitan, Zetamix once, Juan Gabriel, homenaje, de Vidal Funes, saludos al amigo, Timas, Timas López, ahí, saludo especial para él, Wilson Barán, nos solicita María Paulina, de parte de, los transportes, Rabinán, ahí estamos, Hilario, también, Ordoñez Pérez, nos dice, visualizando desde Palín, Escuintla, Tony Chonay, desde Sololá, Diego Rojo, saludos, Nati, desde Amarillo, Texas, aquí cenando, saludos para mi querida prima, consentida, para Angélica Tebalán, ánimo Nati, bendiciones, gracias, a ver cuándo nos vamos a encontrar una vez más ahí, con las amigas, a Rigoberto Baten, buena, buena transmisión, saludos a ti Nati, nos dicen, nos solicitan, mix apuesta, y no te vayas, amor, saludos a la familia, Baten Rojas, desde Ciénaga Grande, yo los visualizo en Nueva York, ahí a Tony Chonay, saludos a los maestros de Unión, San Pedrana, Willy Ramos, saludos a todo volumen, desde la ciudad capital, Pachequito Varán, saludos desde la distancia, desde Quebec, Canadá, y no hice una canción, a la mujer que quise, me dejó por otro, ah bueno, y eso es el tema que nos solicitan por acá, bueno, no sé por qué hay mujeres así, verdad, dejan a uno, se van con otro, y hay hombres también que son así, traiciones, bueno, pero yo no soy así, dice Natalia, Azuré, que me envía, saluditos, desde Canadá, nos solicitan María Elena, una vez más, García Muj, saludos al amigo, Palanca, ahí saludo muy especial, no sé si es Palanca o Malanca, Palanca, ah bueno, ahí está, lo saludan acá, nos dicen, bueno, ahí pues, de parte del amigo García Muj, Delfino Tem, saludos desde Nueva York, de la tradición, a Hilario Ordoñez Pérez, saludos a los chinos tienderos, amo para los chinos tienderos, no le quiera que estén muchachones, Dios los bendiga, sabemos también que el trabajo de ustedes es un poco, triste, verdad, varios, de sus compañeros, pues, hemos visto ahí en las noticias, verdad, pero la bendición de Dios con ustedes muchachos, queremos saludar también ahí a los pilotos, ya que el día de ayer fue su día internacional, ahí para todos los pilotos, que pues manejan diferentes transportes, aunque una bicicleta, una moto, pero ahí los saludamos, de manera muy especial, muchas felicidades, que el patrono San Cristóbal los acompañe, pues también en cada carretera, en cada parada que ustedes encaminen, en verdad, nunca se olviden, de, de encomendarse las manos de Dios, ahí nos solicitan también de parte de Cantina, Tío Tavo. Bueno, ya tenemos un tío acá, maestros de Unión Saferana, nos van a llevar, cantina Tío Tavo, solicita por un caminito, muy bien, ahí estamos, por un caminito, nos dicen por acá, varias personas, amistades hoy nos escriben, nos solicitan sus temas, a Misael Agustín, desde San Juan, Ostuncalco, Quetzaltenango, Eversito Coy, Ogo Mora, nos dice, eh, saludos siempre, a los maíces de Unión Saferana, ya te fuiste, solicitan por acá, la música, ya te fuiste, saludos para Rudy, Kevin Osvaldo, seis por ocho, desde Nueva Jersey, Steven Shiloh, buena transmisión, nos solicitan el corrido, a Momostenango, no más, visualizando desde Brooklyn, Nueva York, Hilario, muy bien, ahí a Randy Tepaz, Pinzón, saludos para la Asociación de Agricultores, y Comerciantes, nueve de febrero, estarán de fiesta, desde Santa Polonia, Hermann Herrera, un saludo a mi hermano Henry, Herrera, Cacerío, Chocruz, Malacatancito, Guahuetenango, los tres hermanos Herrera, Jonathan Ajín, buena transmisión, saludos a la distancia, desde Vancouver, Canadá, bueno, mi linda Marquencita, solicita, el mero mero de acá, ¿verdad? Don Marcelo, ahí solicita, mi linda Marquencita, Misael Agustín, y ahí inicia una vez más la música, acá nos dice, Marcelino Semet, saludos a Dimas, Tony Chonay, María Elena Porfa, desde Santa Polonia, Las Puertas, Edgar González, a José, a Betín Javier, una vez más nos dice, Rolando Witt, música, de la chica coquetona, a Randy de Paz Pinzón, acá estamos enfrente, ¿dónde están? Ah, aquí están, bueno, creo que yo ya no mira más, muy bien, ya vendrán sus temas, muchas gracias por estar presentes, a Misael, nos solicita, Mix, la apuesta, Teo Ramírez, un saludo a mi amigo Ricardo, vocalista, de San Pedrana, atentamente, Teo Ramírez, Selvin Pérez, Rigoberto Vata, bueno, los maestros ya, pues se han ido a abrigar, hay que abrigarse, porque sí que el frío está un poco fuertecito, hay que cuidar de nuestra salud, y si nos enfermamos, ya no podemos trabajar, ¿verdad? Lo primero es la salud, muchachos, estamos listos una vez más, bueno, ahí para, buen provecho ahí para Raulín, y están disfrutando de un chuchito, bueno, ahí estamos entonces, ahí nos saluda, ahí saludos a los cocores de Cacerío, Xecuba, queremos música de María Elena, el monchito nos solicita, David Laris, a Juaner y Pantzay, saludos a los paisanos de Washington, saludos para el alcancía, para el mono, y Nenón, Selvin Pérez, acá también nos visualiza, Armando Pú, mi lindo Totonicaban, nos solicita por acá, mi extranjerita número 10 también, bueno, una vez más, estamos listos, vamos dejando el espacio, y usted, pues ya, prepárese, porque llegó el momento, de otro, de otro set musical más, ahí, saludos para Randy Tepaz Pinzón, saludos para mi hermano, Wilmer Tepaz, desde Nueva York, ahí estamos maestros, y es, Marín Borges, Unión San Pedrana, a través de producción, y de la grande, de Zolola. Saludos, ahí para Jerónimo, Apen, alias, el Chanco, nos pide, el tequilazo, número uno, ¿Se asustó? ¿Lo checaste? Ahora toca aquí encontrar, uno, nuevecito, nuevecito, solo fueron dos manas, con la ciena ya, don Marcelo, Marcelo Chanay, reiterando, Saludos, 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 para Jerónimo, Apen, alias, El Chanco, nos pedía, por ahí, el tequilazo, número uno, el fan, número uno, de por acá, saludos, Castiel, Antío Octavo, Castiel, Antío Octavo, a Randy, saludos, a Carlos, a todos, y buenos amigos, ahí, de la familia, ¿Qué pasa? ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sin armamento! ¡Gracias! 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 Me olvidaré de tus ojitos lindos y de tus labios rojos Que siempre pensaré, Cecilia de mi alma No me hagas más llorar, te quiero de verdad Sin ti siento por ir Lita mujer, yo te doy mi amor Tú eres la dueña de mi corazón Por tu hermosura te canto a ti Este corrido muy sentimental Jamás me olvidaré de tus ojitos lindos Y de tus labios rojos Que siempre pensaré, Cecilia de mi alma No me hagas más llorar, te quiero de verdad Sin ti siento por ir Recuerdos, hasta la linda tierra de San Marcos Para ti Linda martesita Saludos aquí para Chate y Zacarías de Hernández Amigos Chate, a través de Proyecciones La Grande de Soledad A través de Proyecciones La Grande de Soledad A través de Proyecciones La Grande de Soledad ¡Venga el aplauso para todos ustedes! Muy bien, felicidades a toda la gente que está bailando. Vamos a seguir por acá y estamos de vuelta, damas y caballeros. Viene más de la música para todos ustedes. Un saludo coreán para nuestro amigo Jerónimo Apin, que se encuentra disfrutando por ahí. Saludos también para Charly Zacarías y Hernández y toda la gente que está en sintonía. O visualizando a través de producciones La Grande de Soledad. Mi última caravana, también nos solicitan. Mi amigo Randy, mi última caravana, también con Mentiras No. Saludos ahí a mis buenos amigos que se encuentran por acá disfrutando de una cervecita bien fría. Ahí estaremos conocidos, mis amigos. Vamos a bailar, todo mundo. ¡Muy amigo Evero Rodríguez! Saludos a los abuelitos de Menor Rodríguez, saludos. ¡Bienvenida, nos vamos a Chaparra! ¡A Chaparra! ¡Aaah! ¡Ay de todos esos sabores! Esa nena se marcha, y al sonar de la calle No hay de todos sus amores, y se viene su mirada Ya que goza mi cumbia, se viene su mirada Ay caramba, su pollera colorá, mira la cumbia, mira la cumbia Con su pollera colorá, aquí baila, bailando cumbia contigo Con su pollera colorá, mira la cumbia, la cumbia, la cumbia Con su pollera colorá, su pollera colorá, su pollera colorá Con su pollera colorá, la cumbia, la cumbia, la cumbia Con su pollera colorá, la cumbia, la cumbia, la cumbia Con su pollera colorá, mira la cumbia, la cumbia, la cumbia Con su pollera colorá, mira la cumbia, mira la cumbia Con su pollera colorá, mira la cumbia, mira la cumbia Mira la cumbia, mira la cumbia, mira la cumbia Mira la cumbia, mira la cumbia, mira la cumbia Mira la cumbia, mira la cumbia, mira la cumbia Mira la cumbia, mira la cumbia, mira la cumbia Mira la cumbia, mira la cumbia, mira la cumbia, mira la cumbia ¡Vamos a bailar y grabamos el sabor! ¡Rombo, pimpos, rombo, pimpos, rombo, pimpos ¿Qué será? ¡Rombo, pimpos, rombo, pimpos! Para ti, para ti, esa cumbia pa' mi Para ti, esa cumbia pa' ti Para ti, esa cumbia pa' mi Yo no sé lo que tiene la cumbia, que me gusta tanto Yo no sé lo que tiene esa cumbia, que me gusta tanto Yo no sé lo que tiene esa cumbia, que me gusta tanto Yo no sé lo que tiene esa cumbia, que me gusta tanto ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Señorza! Ya se despertaron los muchachos Buenos días ¡Vaya, nati! ¡Vaya, nati! ¡Vaya, nati! A los amigos de La Grande Y a los futuros de La Grande Todos a Marilu León Y a él se acuerdan Para María de León Que vive la sociedad Que vive la sociedad Como se menea la palma de coco Cuando toco un coco Como se menea el calor me quita Cuando toco un coco Y a quiero tomar un coco En agua de coco Tomando coco Tomando coco Tomando coco Tomando coco Pa' ti Y pa' mi Solo para Ricardo Marese Sube la manita Sube la manita Sube la manita Sube la manita Arriba, arriba, arriba Los que están bailando Arriba, arriba Todo Puerto Rico Esto es Unión Unión Sube la manita Y a él se acuerdan 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 Con la cadera muevela, con la pintura muevela Sé lo que quieres es bailar, sé lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, vamos a dejar esto Yo soy guanado, te voy a empezar A que ya hasta volumen o vivo Mira que eres salvador, que me acostumbre y me gusta comer Son pasteles, no son pasteles Son tramales, son O son tramales Son tramados, son O son ramados Y un cabrita, son ¿Qué es lo que te gusta? 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 A mí A mí me gustan las confusas Los tiros de salsa de plomate A mí me gustan las confusas Y tomándome una salsa de café A mí me gustan las confusas 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 Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile no te espero Son dos perifúes de mujer Son dos perifúes de mujer Otra cosa de colindín Hay que pagarle fea Hay que pagarle fea Hay que pagarle fea Con dos perifúes de mujer Con la mía sube de bela flor Hay que pagarle a suquea Hay que pagarle a suquea Con la mía sube de bela flor Son dos perifúes de mujer Es que es una idea Es que es una idea Son dos perifúes de mujer A los amigos agricultores Bienvenidos muchachos Bienvenidos Con tu trabajo Desde las cinco de la mañana Son dos perifúes de mujer Es que es una idea Es que es una idea Son dos perifúes de mujer Otra cosa de colindín Hay que pagarle fea Hay que pagarle fea Son dos perifúes de mujer 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 Saludos ahí para el famoso Tigre de Pacorral Tecpan que se encuentra por ahí Nos pedía el tema de La Chapa Vamos a tratar de complacer a los amigos que se encuentran por acá Vamos a ver cómo sigue el ambiente Arriba la mano mis amigos, arriba la mano Eso Vamos a seguir con más de la música Viene el siguiente tema para seguir complaciendo Mi amigo Randy A los familia Tecpan, saludos Saludos ahí para don Marcelo Don Marcelo Sonay, de paz Saludos ahí a don Marcelo A ver, don Marcelo Lías De veces que ya Ha llegado el final Te has dejado de amarme Que no puedes quedarte ni un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No dejes de hacer feliz No dejes de hacer feliz Y es algo que me debería hacer corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo Yo logro respetar Te llevas mi vida Amor si te vas Y me duele saber Que te voy a perder Que te voy a perder Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo logro despertar Te llevas mi vida, amor si te das Una vez tome un cariño, mejoró eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas y el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño, no sé cómo me puse a creer Que era yo lo que ella más quería, como imaginar que me mentía Me dijo, por otro amor Desde ese día no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Sincero, con mentiras no, con mentiras no Por favor, porque me recuerda a que llegó amor Sin ver el cariño, poquito y sincero, poquito y sincero Con mentiras no Y con mentiras no mamacita Arriba, arriba los que están bailando No confío ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Desconfiado me siento hasta ahora Desde que esa mujer me engañó Me dijo, por otro amor Desde ese día no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no Con mentiras no Con mentiras no Con mentiras no Siento de granquince Para toda la gente que está disfrutando Allá en la pizza de Banila Y de esa tarde noche Muy bien, felisdieras ¿Cómo dice el maestro? Seguimos Y arriba el vino de cerveza, arriba de las cervezas Así se baila mis amigos, la gente de Tecpan Todo el rato tomando de mi tequila Y ella la tragó, siento que se va tu amor Maldita suerte, que a mi nunca se me quita Me abandonaste y dejaste triste a Dios Dime Dios mío, cómo arranca la de mi alma Dime Dios mío, cómo arranca la de mi alma A todo el rato quisiera morir y ahora Pero la muerte no me quiere llevar Dime Dios mío, cómo arranca la de mi alma Dime Dios mío, cómo arranca la de mi alma A todo el rato quisiera morir y ahora Pero la muerte no me quiere llevar Un saludo para nuestro compadre Ángel Zacarías Para Carlitos Zacarías y Hernández también Ahí está, en buena sintonía, en esta hora de la tarde A la familia Puy Chiroi Saludos Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer Tu retrato y esta afectación vuelque en mi corazón De que un día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentro ausente Vencerás que estoy aquí Cuando llegas y me plantas regalas con mucho amor Has llegado a inflorecer Mientras puedes regresar Mientras puedes regresar Para que yo te derramo cuando te llevo en alta Como no encontré la vida Regalas mucho por mí No me vayas a llorar Si en el día que muero yo Solo quiero que me guarden los ojos de tu corazón Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Y yo me acordaré en volver Aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer ¡Venga el aplauso fuerte para ustedes mis amigos! ¡El aplauso! ¡Muy bien! Seguimos saludando a nuestros amigos del COCODE A la gente del comité de este gran proyecto Queremos felicitarlos porque estamos viendo una realidad Ya en ese adoquenamiento Así que saludamos ahí a todos ustedes Felicidades a toda la gente de acá de este sector Los Chonais por este gran proyecto Buenas saludas y placerles también para Carolina Chic Allá en Villanueva Para Villanueva Para Carolina Chic y familia Saludos ahí para Santiago Allá en Cajúben El cabecero de Córdoba A Don Santiago estoy también hasta allá en el cabecero Saludos a Rolando Saludos para Elena María Núñez también Saludos 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 vuelta en todo el pueblo, y aunque verlo ya no puedo, mi presencia hay que aquí siga. Despidan a su amigo y él que sea mi enemigo, también que se ponga alegre, pues ya no va a poder verme, se acabó su pesadilla. Mi amigo del amigo con los contras y valientes, con las damas se me sienten, y muy estupendo con las reyes, aliviando la gloria no sé a donde yo miré, solo lo único que sé, que fui como quise ser, un muchacho muy alegre. Y estos son mis gustos, son mis deseos, y eso tiene que ser, y esta es la canción, de las exposición de viejo. Y la canción, me cargué en mi cajón, de éxito hasta la fosa, los que fueron mis amigos, y antes de que me bajen, la última reventa ustedes me van a hacer, y de ustedes me despido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!